bienvenidos al noticiario bds muy buenas superhéroes bienvenidos una semana más un programa más al noticiario bds programa número 50 es un numeraco ya significa que hemos estado ya 50 semanas con vosotros y bien me estaba apuntando ahora mismo diego que claro en dos semanas llegamos al 52 y eso qué significa pues que llevamos ya un año emitiendo programas es cierto que hemos faltado alguna semana no por causa mayor pero significa que estamos ya llevamos un aniversario de un añito casi casi en dos programas a ver a ver si se nos ocurre algo no sé si podemos pensar algo para para ver si ese programa no sale algo algo más chulo y algo más bonito también dependerá de las noticias que haya pero bueno a ver si a ver si se nos ocurre algo y bueno evidentemente está ahí al otro lado a a diego como ya avanzaba muy buenas qué tal muy buenas álvaro muy buenas público que nos va a escuchar por medio de las diferentes redes por las cuales se coloca el podcast de bloque superhéroes como siempre cada domingo cada semana pues el placer entrar en estas tertulias para platicar contigo álvaro la verdad de se dan ganas de que sea domingo pues para para platicar de estos temas que exagerado eres exagerado héroe bueno bueno y bueno también estará por ahí después el rol que sé que se apuntará y en una semana está muy bien me gusta hacer siempre un pequeño avance no nos vamos a encontrar y diría que una semana que no tiene tantas noticias pero si tiene algunas muy jugosas vale esta vez tenemos menos cantidad pero diría que bombazos no por lo menos los titulares que hemos escogido son más viejas y los más jugosos pero antes de nada más ya llegó su habitual petición personal y esta semana pues quería hablar de dos cumpleaños especiales de personas relacionadas con este mundillo en el que estamos y es que este pasado 25 de septiembre tuvimos un doble cumpleaños por un lado tuvimos el de mark hamill nuestro mítico luke skywalker que cumplió 69 años y también este día fue especial porque habría sido el cumpleaños de christopher reeve el mítico superman que marcó a pues iba a decir una generación pero yo creo que marcó más de una generación como con esas películas de superman que comenzaron allá por los 70 y que tristemente recordemos que pues que falleció en 2004 en un aparatoso accidente y del que vamos yo supongo que era diego era un pequeño repaso pero bueno quiero recordar que el hombre consiguió mucho más de lo que le dijeron que iba a conseguir si no me equivoco no diego así es pero la verdad christopher reeve es un ejemplo de lucha y de vida no sólo fue el hombre de acero en la pantalla también fue un hombre con un gran corazón una gran voluntad dentro de la vida real les fue una persona bastante admirable yo bueno mi primer contacto con reed fue ver las películas de superman que él protagonizó cuando tenía 10 años y pues qué te digo él fue la primera vez que pues puede puede ver a este gran superman del cual mis papás me habían platicado mucho que habían visto pues sus películas en cine y esta interpretación que está el día de hoy pues sigue marcando a la gente marcando al público desde hace 40 años si no está la imagen idealizada que tienen de superman en carne y hueso al protagonizar pues las películas de superman no sólo pues ayudó a crear a crear cómo sería el modelo de esa película de superman mil o sea superman la película de 1978 ayudó a crear el modelo de películas de superhéroes que al día de hoy sigue existiendo esto pues lo han dicho pues gente como game five director de marvel estudios inclusive el propio christopher nolan cuando hizo su trilogía caballero de la noche que gracias a pues a todo este plan que se creó con superman la película de 1978 es como han influido en la cuestión del reparto y el equipo técnico y el equipo de dirección uno de los cuales esta película en sólo pues para recapitular un poco christopher ripp en su tiempo era un actor desconocido cuando se estaba pues gestionando la producción de superman la película se tenía la intención de tener de tener a uno de los all stars en una de uno de los actores intérpretes que pues ya eran famosos en su tiempo estamos hablando de nombres como robert redford al pacino en ese momento pues también gente que ya estaban en ascenso como el propio harrison forr o sea mucha mucha cantidad de gente que estaba pues así en la mira de los productores para superman pero bueno ahí y de acuerdo a documentales que uno ve en las en ediciones especiales de superman la película se tomó la decisión de de pues castear de conseguir el casting en una persona relativamente desconocida para el personaje teniendo un gran equipo de reparto por detrás por ejemplo en superman la película como bien recordarás pues está está marlon brando como llorell o jim hackman como el ex luto de esa película más otros actores pero christopher ripp pues era pues era la cereza el pastel siendo una cara relativamente nueva la cual pues sí la cual pues sí tuvo todo el éxito que se desea porque no sólo pues creo que fue Richard Donner el director de esa película quien tuvo la idea la gente no quiere ir a ver a un actor haciendo el personaje quiere ver a superman al personaje como tal y así fue como pues decidieron que ripp pues fuera ripp ganó el papel de el último hijo de krypton y bueno pues ahí van una como como datos curiosos durante un dato curioso durante pues este tiempo que ripp se estaba preparando para el personaje él era amigo de david brows que bueno como warsey creo que si ubicas quién quién es que bueno él era el quien era el doble físico para dar vader en las películas la trilogía original de star wars sí correcto bueno se supone pues de que praus ayudó a ripp a ganar pues la masa muscular y todo el físico y todo su su complexión física para el personaje ya que pues praus también pues era una persona en su día bastante bastante musculosa él pues vayó con su entrenamiento y pues hasta compartieron vivienda allá por fines de los 70 cuando estaban filmando en pinewood que pues en ese también estaba este estudio de grabación que era en londres y pues sabemos que las películas de superman en las primeras dos películas pues fueron grandes éxitos aquella que no sólo pues catapultaron a christopher ripp él pues no se puede decir que tuvo una carrera bastante prolífica como actor sé que tiene algunas películas bastante buenas en su haber pero bueno la imagen de superman en términos prácticos pues no oligó al personaje de por vida y pues no creo que no creo que pues haya resaltado en otros roles pese pues a haber trabajado cuando sufrió el accidente fue en 1995 esto fue por bueno a él le gustaba él las con las competencias ecuestres que se le llaman estas competencias de caballo pues fue algo bastante choqueante para la gente en el documental de look up in the sky la verdad la historia de superman que pueden encontrar en youtube está todo ese narran cómo fue todo este pasaje para los medios que pues si hace pues ya más de 25 años pues afectó y como conmocionó a la gente christopher ripp desgraciadamente pues el accidente pues le quitó el uso de la movilidad y ya no puedo caminar pero pues en lugar de en lugar de hacer en de que pues sólo de primera lo ayudó bastante para seguir adelante y esto pues gracias a también amigo el actor que también el actor robin williams que también falleció pues ya en 2014 que mucha que también al igual que su amigo christopher marcaron pues al público al público pues para siempre con su gran carisma en la pantalla de hecho se sabe que robin williams lo apoyó lo apoyó demasiado en su día christopher ripp logró pues hacer durante pues los pocos los a la década que tuvo de vida logró pues se interesó en la beneficencia y pues buscar manera de apoyar a la gente a la gente con parálisis y apoyar y financiar las investigaciones creando pues fundaciones organizaciones con las cuales pues se pudiesen recolectar apoyos para la investigación investigación de cómo puedes curar la parálisis no sé si estas fundaciones siguen activas hasta el día de hoy pero bueno sería interesante echarle un vistazo y bueno estando en silla de ruedas realmente pues ayudó o sea no ser no se rindió aunque pues estaba todo paralizado desde el cuello para abajo siguió siguió adelante los años que le quedó de vida y de hecho bueno también esto lo digo porque como sabrás también como sabrás todo como yo lo manifestaba anteriores veces me gusta mucho la serie de smallville christopher ripp logró pues hacer un par de apariciones en la serie antes de fallecer en la serie de smallville christopher interpretaba a un científico de nombre del doctor virgil swan quien al clark kent de esa serie interpretado por tom welly le ayudaba a descubrir más de su mundo y de su historia kriptoniana y pues en ese episodio que es alrededor del episodio 20 21 no el episodio 20 de la segunda temporada es como un paso de antorcha generacional de que pues el superman el superman de los de las películas le pasaba en ese entonces pues la antorcha casi de una forma simbólica al clark kent de tom welly el papel y pues sí christopher tuvo un par de apariciones más en smallville lamentablemente pues su trama se vio coartada en 2004 debido a su fallecimiento y eso que sí iba a tener un poco iba a explorarse un poco más su personaje pero bueno cuestiones de la vida real no pasó eso 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 sí en la serie smallville pues le dedicó un episodio homenaje que fue pues el episodio de la cuarta temporada ahí estuvo pues la dedicatoria de cuando falleció en octubre 2004 tengo entendido siendo pues era uno de los primeros episodios de la cuarta temporada diciendo en honor a la memoria de christopher rip él nos enseñó que un hombre verdadero que un hombre podía volar y pues que te digo yo tenía 10 años en ese en esa época y hasta pues sí me dio sí sí me dio me dio en el corazón simplemente simplemente bueno era era bastante niño era tenía unos 10 años en esa en esa época pues así le pegó y cuando fue el anuncio de su fallecimiento días antes yo no recuerdo en qué momento vi el episodio pero sí recuerdo que cuando falleció fue algo que pues se extendió en todos los noticieros en toda en todas horas ahora lo pasado de que pues ya había fallecido christopher rip y bueno en su leyenda no sólo se limita y realmente se sabe que muchos escritores dibujantes de cómics pues basan su interpretación de superman tanto él en su imagen como su interpretación y pues obviamente la película superman regreso también está dedicada en honor a su memoria y el de su esposa que su esposa lamentablemente en dana rip pues le siguió no mucho tiempo después ya falleció en 2005 no recuerdo la razón pero pues su esposa falleció falleció en ese año pero también pues ella apoyaba a estas organizaciones para la cura de la parálisis que cristo harry pues encabezaba y bueno eso y bueno realmente pues si dejó un legado muy mítico christopher rip del cual pues no creo que no creo que estaremos hablando de superhéroes y de cómics traídos a la pantalla de no haber sido pues él que hubiera quien protagonizado al mejor personaje al superhéroe más mítico de todos los tiempos siendo él pues un pionero un precursor para todas para toda la cuestión de pues superhéroes traídos a la pantalla grande y el cine de superhéroes en sí y bueno ya sólo con una última una última curiosidad en el hombre de acero de 2013 de zach snyder también hay un homenaje muy discreto a christopher rip que no sé si lo conocen no sé si lo conocen o no en cierto momento en el acto climático de la película hay una escena en donde pues superman henry cavill en esta película pues está luchando contra esta máquina kriptoniana que está destruyendo el mundo y en cierto momento pues hay un hay un microsegundo de transición la cara de el rostro de henry cavill se convierte en christopher rip por un por un segundo mientras él estaba pues luchando para alzarse contra esta máquina kriptoniana que está pues terraformando el planeta y al final logra destruirla o sea es un microsegundo pero la cara de henry se intercala por la cara de christopher se intercala por la cara de henry y pues se levanta y pues ahí es un momento pues hasta recuerdo cuando lo vi por primera vez a primera cuenta no lo vi hasta ya tiempo después pero si sabía que esa escena era especial pasa en un flash de en un instante pero pues sí no lo sabía no lo sabía eso sí fue un homenaje bastante bastante bueno en esa película christopher rip muy sutil pero pues ahí está y bueno pues esa fue un poco la reflexión que quería hacer de christopher rip que pues sí se extraña que se extraña su presencia y pues lamentablemente lamentablemente a pesar de su situación pues a su gente a la gente que pues tocó pues nos enseñó a no rendirnos es cierto gusto me puedo buscar el vídeo rápido y cuando monte el podcast en youtube lo pondré porque es cierto no lo dudaba pero la verdad que no había caído no había caído y si se nota bastante bien ya cuando te das cuenta y te fijas y que si que ves ahí la cara no bueno pues hombre ya realmente está está todo dicho yo si es cierto que bueno a mí ya sabes que superman no es que me vuelva luego entonces no es un personaje que me que me marcase no como si hubo mucha gente que le marcó a ti mismo diego pero evidentemente la la sombra de christopher rip pues esa largada y es un icono no marcó un antes y un después eso está más que claro incluso si no me equivoco la película de brandon ruth creo que se estuvo retrasando un poco también por por la situación que creo de que ya estaba delicada de de christopher rip y decidieron creo retrasar un poco el estreno creo recordar algo hay algo se estuvo ahí o se estuvo retrasando el proyecto un poco por respeto también creo que hubo algo por ahí pero bueno tampoco me hay mucho caso que no me acuerdo tampoco y bueno realmente realmente poco más una pena porque ya digo ahora habría cumplido 68 años que se murió pues muy muy joven no es que no muchas cosas de gracia que tenía 52 años cuando falleció tengo entendido sí sí puede ser perfectamente pues eso realmente poco más no no puedo aportar mucho más a todo lo que has dicho diego si no adelante todo ese programa es para compartirlo totalmente totalmente bueno pues nos vamos a meter entonces en en materia ya de actualidad no de esas noticias que nos ha ido dejando la semana y precisamente estamos hablando del hombre de acero y nos vamos a ir a la chica de acero porque justamente esta semana hemos tenido una noticia bomba que pero que al mismo tiempo a ver creo que un poco la gente se lo esperaba no estoy hablando de ese punto de final que ya se ha puesto a la serie super girl de la cadena cw que recordemos realmente una serie que venía a su vez de otra cadena creo que era cbs sí correcto entonces bueno pues una serie que se incorpora de la roberto ya se le venía chuchando un poquito no por parte de algunos fans tenía algunas críticas y finalmente esta semana se ha confirmado que la siguiente temporada la sexta temporada que se va a estrenar en 2021 va a ser la última va a tener un total de 20 episodios y con ella se va a cerrar el capítulo de este pues de este personaje no con su propia serie que no significa que le tengamos que decir adiós completamente a lo mejor algún futuro crossover aparece pero lo que es la serie termina las tres protagonistas y hizo una publicación en instagram y bueno pues ahí básicamente nos dijo que iban a trabajar para conseguir que este final no que esta conclusión pues esté al nivel no y que está deseosa de que podamos ver cómo termina ese final que asegura que va a ser estupendo bueno no sé si hablar de cancelación porque la verdad cuando te pones a mirar los datos de audiencia de la serie son flojitos pero bueno también hay gente porque habla de final no vamos a venga vamos a omitir la palabra cancelación y vamos a decir que es el final de la serie no sé esto qué impacto ya es lo que te voy a trasladar a ti diego qué impacto puede llegar a tener todo esto en el arroguerso que poquito a poco parece por parte de muchos que está haciendo agua no desde hace un tiempo que hay una caída hacia abajo de las series y ya lo tuvimos con arro que terminó que esa era la punta de la flecha nunca mejor dicho y ahora parece pues que pierde a otra serie más no sabemos si esto es realmente por eso porque la serie no funcionaba o porque hay otros proyectos que digamos se pueden pisar por ejemplo esa supuesta película superher que hay para cines que está en proyecto o incluso la otra serie de superman y lois que bueno a lo mejor tener dos criptonianos a la vez protagonizando sus series pues no es lo que prefiere la cadena no sé tú esto como como lo ves bueno creo que sí me cayó como una cubeta de agua fría y luego me golpearon con la cubeta misma pues sí me pesa un poco que se acabe aunque no voy a negar que pues por parte del público también estábamos un poco inconformes al ver esto mira yo pues tengo bastantes amigas que siguen super gear principalmente porque pues ya sabes ya las reviews y pues me familiaricé con el grupo de este acá pues logré con conectar con amigas amigos de otras partes de mi país y de y de todo latinoamérica y pues cada quien pues cada quien pues si veía bastante vamos a decirlo así bastante flojera por parte de la producción de super gear tanto entramos no puedo decir que en calidad técnica porque la verdad en calidad técnica siempre ha sido eficiente inclusive estando desde cbs no por efectos especiales totalmente aunque si se aquejó esta es esa cuestión se volvió bastante floja las últimas dos temporadas sino por la cuestión de cómo de cómo llevar las tramas que creemos creemos en las personas que pues seguimos la serie que soy si hubo una desatención bastante bastante preocupante por parte de la cadena y esto pues para favorecer a superman y lois que pues sí no queremos creerlo pero si se estaba reemplazando hecho de hecho estaba leyendo el mismo día la cancelación salió un artículo de un medio no recuerdo en este momento cual que pues de cierta forma superman y lois y estaba pues borrando el canon de super gear borrando esto pues debido a los diferentes actores y personas diferentes personajes que ya han aparecido en la serie que van a aparecer en lois y en lois y superman no diciendo lois y claro pero bueno en lois y superman y pues eso la verdad nos molesta un poco es que realmente sé que han sido seis temporadas pero pues son seis años para la gente que ha seguido el show yo también pues lo he seguido desde 2015 claro de manera irregular y a partir de 2016 cuando ya se trasladó a CW pues ya como pues tenía que verlo en paquete con el arroverso pues se lo disfrutaba sé que por mil defectos que tenga porque tanta gente en internet que no lo ve pero aún así lo critica y pues saca imágenes y vídeos fuera de contexto sólo para mofarse de sus efectos visuales los cuales no defiendo claramente ya que pues ahí hay un una deficiencia así pero mira a mí el show de super gear me gusta más que nada por la calidez de los actores por la calidez de los personajes por las tramas porque si una cosa hacía bien era pues tomar esas temáticas sociales que principalmente para hablar a manera alegorías con la ciencia ficción hablar un poco de lo que es la discriminación las preferencias sexuales la el espacio la comunidad LGBT la cual lo cual pues molesta mucha gente pero no veo no veo que super gear tenga inconvenientes en retratarla ya que pues al diferencia de sus otras series dentro de la cadena pues era el espacio indicado para tratar ese tipo de ese tipo de cosas y realmente pues si nos pesó nos pesó un poco que lo hayan cancelado lo hayan cancelado bueno lo hayan decidido finalizar yo estaba deseando que todavía durara un par de temporadas más que nada sólo pues para para completarla pero pues sí 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 pegó sí pegó con lo del fandom de super gear principalmente pues en público femenino que pues haya finalizado realmente pues ahorita en ese momento pues se piensa así que pues si doble pues no le convenía tener dos shows estelarizados por los primos kriptonianos y por eso pues se le va a dar fin para darle 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 prioridad a lo y superman y eso ya lo venía diciendo desde anteriores programas y pues si pesa álvaro es como un reemplazo puede que el show haya tenido varias cosas varios detalles pero pues sí realmente pues había gente que sí sabe bien cariñado con con pues la con la con la serie en sí sí solamente de hecho creo recordar que ahora las como ojalá super heroína se le iba a dar también un poco más de importancia creo yo para el siguiente crossover no no iban a estar el siguiente lo que pasa es que después creo que cambiaron los planes pero yo creo que batwoman y super girl iban a a ser parte importante de ese crossover con con menos escala que iba a tener el arroverso para esta nueva temporada pasa que después eso sé que se trastocó por completo pero pero algo por así creo que se quería hacer pero creo que ya se tras ya se trastocó por completo no era con superger era con superman y lois el crossover que se esperaba hacer con bad woman pero bueno también perdimos al a robbie rogues en bad woman sabe que va a pasar eso sí pues como que sí molesta un poco ciertas actitudes de cw pues dejando un poco de lado a la a las series protagonizadas por mujeres porque bueno eso ya siempre son las que finalizan primero antes que sus otras otras series como que ahí ahí hay algo ahí hay algo que no cuadra pues que te digo en que te digo a mí pues me gustaba lo personal porque bueno a pesar de que la mayoría prestaba tomaba prestado dinámicas del mundo superman era calzaban bien con las historias telarizadas con superger más las cosas que tocaba las cosas las temáticas que tocaba en mis temporadas favoritas de esta serie me gusta mucho la 2 y la 3 y pues cierto y la segunda mitad de la 4 ya cuando pues tenemos aquí a lex luthor de esta serie de john kreyer pero pues que te digo sí pues va a significar un vacío monumental y pues la gente que le gusta el arroverso enteramente pues sí se sintió un duro el golpe cuando se anunció la finalización totalmente totalmente es un jarro de agua fría independientemente te lo puedes esperar más o menos pero al fin y al cabo es un mazazo para todo el mundo y y bueno hablando de una super heroína de cw pues toca hablar de otra porque esta semana también ha sido noticia batwoman y es que el rodaje de la serie comenzó pues prácticamente a principios de mes más menos y esta semana al fin hemos recibido las primeras imágenes de avicia leslie como batwoman caracterizada con el traje de la vigilante de gotham de hecho empezaron a filtrarse imágenes del set que evidentemente pues no hay que poner en este montaje para youtube y bueno pues ahí ya veíamos el traje y a raíz de eso como suele ser habitual cuando se empiezan a filtrar imágenes de los trajes pues tenemos una imagen oficial y la lanzó la propia avicia en su instagram publicando una primer un primer plano de ella con lo que es la máscara y la peluca uno de los comentarios que más se le estaba haciendo en esas imágenes del set era que ese traje porque se veía muy borroso se veía de lejos y demás pero que parecía que era exactamente igual que el que lucía Kate Kane en la serie y en su publicación en instagram pues javicia confirmó que lo que estaba llevando para esa foto era el traje de Kate Kane y que teníamos que esperar todavía un poco para ver que toques personales le daba su personaje de Ryan Wilder al traje y a mí esto sí que me ha sorprendido porque yo pensaba claro recordemos que desde cuando ya dijeron que el traje iba a ir evolucionando para que ella se sintiese más cómoda bueno lo típico pero yo no sabía que iban a partir del traje de Kate Kane a ver era un movimiento lógico pero yo pensaba que iban a tirar por algo que ella se crease o se inventase o que incluso pues vale cogiese el de Kate Kane pero ya le dice un primer cambio desde el primer momento no que cogiese tal cual el de Kate Kane a ver un asunto menor pero pero bueno a mí sí que me ha sí que me ha sorprendido y antes de pasarte la palabra ya digo pues te comentar también que esta semana hemos tenido la incorporación de dos personas al reparto de la serie y son dos nombres bueno realmente estamos hablando de personajes secundarios por un lado está Leah Gibson que se incorpora en un papel para ser secuaz de Safiya que ya estuvimos comentando en algunos programas anteriores que había sido ya casteada para la serie y la interpretaría Shivani Guy que es un personaje que además guarda un estrecho vínculo con Kate Kane no sabemos exactamente cómo se va a hacer en esta segunda temporada ahora que cambia la protagonista y por otro lado tenemos otro personaje que lo va a interpretar Nathan Owens que se va a llamar Ocean y bueno la verdad que la descripción es un poco rara yo no sé qué papel va a jugar pues que se le describe como un jardinero y pensador zen con un pasado complicado un soldado y luchador leal que se traslada a gota en busca de un nuevo comienzo entiendo yo que será protagonista de alguna forma alguna de las arcos o de los episodios las pequeñas historias que haya y se cruzará caminos con Batwoman y bueno ahora ya si Diego te paso la palabra supongo que habrás visto las fotos de Javicia realmente no hay mucho que comentar pero bueno ya que yo he dicho lo anterior no sé si tú quieres añadir algo no sé qué te digo me sorprendió ahí ver el batimóvil que hasta el momento no recuerdo haberlo visto en los capítulos que llegué a ver pero pues ese es el batimóvil me gusta el diseño ese batimóvil y todo está bien para la serie de televisión la verdad y bueno respecto a Javicia bueno va eso eventualmente tendrá que tener su propio traje su propio diseño de traje no dudo que no dudo que van a sacar algo interesante pero pues ojalá tengan un color muy distinto que pues quede con ella porque pues de primera de primera mano no se ve bien con la indumentaria que hay que no del todo no sé qué diseño le podría quedar pero pues algo algo ha de haber ahí hay muchos personajes de la batifamilia que tienen distintos colores tanto azules como como morados quien sabe que que tienen plana para ella a ver si pues logra llenar ese vacío que dejó el personaje Kate Kane dentro de la serie bueno pero yo no creo que lo vayan a cambiar el color porque incluso Jim Lee hizo un diseño que se mostró en DC y la base era la misma realmente algún cambio visual pero se seguía usando el rojo y no sé si le van a cambiar el color la verdad que podría ser una apuesta interesante por darle así un giro diferente e incluso si el personaje funciona llevárselo también a los cómics porque recordemos que este personaje se lo han sacado de la manga para la serie así que bueno a ver a ver qué pasa bueno pues dicho esto seguimos hablando de series de DC y toca hablar de una noticia que está así que yo creo que nadie 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 se la esperaba y nadie la filtró y es que de repente estando tan tranquilamente uno vimos como James Gunn anunciaba que el personaje de Peacemaker que va a interpretar John Cena en The Suicide Squad en la película del año que viene va a tener su propia serie en HBO Max es decir esto es algo completamente inesperado que que no sabíamos por dónde coger yo creo que nadie se imaginaba que un personaje como este pues iba a contar con su propio protagonismo en la plataforma de streaming James Gunn no dio detalles pero si tuvimos el comunicado de Warner a los minutos y ahí ya se dieron algunos detalles más ahí se ha dicho que esto va a ser una serie que explorará los orígenes del personaje aunque no por ello debemos pensar que es una precuela o al menos eso es lo que nos está intentando vender James Gunn que van a jugar o van a mantener al misterio lo que es la línea temporal de la serie hasta que se estrene la película y que van a ser ocho episodios ya se está planteando como una serie ilimitada y James Gunn va a escribir todos esos episodios y va a dirigir algunos de ellos y uno de ellos va a ser precisamente el piloto y bueno el rodaje de la serie está previsto que arranque a principios del 2021 lo que quizás para finales de pues también del 21 o principios del 22 puede hacer que se estrene la serie bueno no sé cómo tú has visto ha recibido esta noticia Diego porque es que ya te digo yo este personaje no sabía que podía llegar a tener tanto tirón como para tener su propia serie yo no sé si tú conoces algo más del personaje sí sí álvaro bueno está es esas dos noticias junto con super get pues sí golpearon al mismo rato y pues digo ay caray no vi a qué hora me dieron el golpe no lo acaso no lo viste mira qué te digo del peacemaker bueno ese personaje creado en los 60 pues básicamente pues ese soldado que pues hará todo lo que sea en su en su camino pues para lograrlo para lograr cumplir su misión está algo trastornado si su nombre es christopher smith este va a ser la encarnación que john cena va a interpretar va a interpretar dentro del escuadrón suicida de james gunn bueno yo confío en james gunn la verdad él tiene conocimiento de la ciencia ficción de la cultura popular sobre todo de cómics si él quiere aventurarse eso pues adelante creo que si nos hemos pasado los últimos seis años queriendo ver si si puede explotar a gru drax y demás personajes de guardianes de la galaxia pero marvel no la no lo ha dado luz verde para hacerlo que bueno que que bueno que warner hbo max si le puede le puede hacer si james gunn de todos sus personajes es bastante coloridos que quiere explorar en el escuadrón suicida que va a utilizar pues quiere usar peacemaker no sé quién para juzgarlo ya él verá creo que creo que encaja mucho con el sentido del humor socarrón que tiene james gunn en sus producciones pues ah bueno este como ya lo he dicho en anteriores programas peacemaker que fue creado por los cómics charlton esta otra empresa de cómics que pues fue absorbida por dc cómics en los 80 él junto con otros personajes de este editorial de cuestión de de cuestión de cuestión blue beetle ted court entre otros bueno son las bases para varios de los personajes de la obra de watchmen de alan moore como alan moore quería crear los quería pues utilizar su historia de watchmen con los personajes de charlton entre ellos el peacemaker del cual el comi el comidiano el comediante se basa en ese personaje pero pues de ese cómic le dijo que no que ya eran personajes recién adquiridos y querían utilizarlo en su universo así que pues creo a sus análogos pues peacemaker es un personaje bastante secundón creo que tenía esos títulos de cómics si ha aparecido aquí y allá y pues hay una historia que se llama pax americana hecha por el escritor gran morrison es escritor de de cómics en donde pues hace tributo a watchmen con sus personajes originales o sea en esa historia gran morrison utiliza peacemaker a cuestión a ted court y los otros personajes para hacer una historia un poco un homenaje a watchmen y pues a lo largo del tiempo pues ha aparecido aquí y allá peacemaker creo que creo que también tiene tiene una aparición en young justice o un personaje pues solo en faceta civil y pues ahí 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 está en ellos sí creo que como pues es un personaje algo algo vamos a decirlo así fanático algo más trastornado en los cómics creo que john cena le va a dar una interpretación algo carismática como para reducirle un poco pues esa esa como decirlo bueno digamos que personas que digamos que la línea de pensamiento de peacemaker está muy mal vista en los a los estándares actuales de pues la sociedad contemporánea por pues patriota fanático y pues extremista en todo caso así que bueno creo que algo ahí le van a cambiar si digamos de hecho la descripción que hace james gang de de la serie es que está a esta serie va a profundizar en los temas actuales del mundo a través de los ojos de este superhéroe barra super villanos barra el mayor imbécil del mundo y bueno se dice también que esta serie nace un poco de ese interés que ha despertado el personaje en warner después de que pues se viese ser esos primeros montajes de la película por parte de james gang y quedarse el estudio pues realmente cautivado por lo que le ocurre al personaje no entonces pues bueno realmente ya está explicando que todo esto había surgido en el confinamiento lo que le dijeron oye de quién haría esto una serie y a él se le ocurrió de repente está esta serie y se lo planteó directamente al estudio y lo aprobaron no está tan rápido va todo que incluso la quieren grabar a principios de 2021 para quitársela de encima y que esto no afecta a coordinar a la galaxia 3 el siguiente proyecto que teóricamente iba a hacer james gang para amar el estudio de hecho de que no que nadie se ponga nervioso que guardián de la galaxia no se va a retrasar por él así que eso es una buena noticia y creo que está ahí ya error muy buenas errores ya nos estás escuchando muy buenas diego buenas álvaro si lo estaba escuchando desde hace un ratico un gusto compartirlo con ustedes todo bien todo bien pues no sé si quieres añadir algo del tema de peacemaker sí yo creo que quien james gang va va a hacer una buena serie con peacemaker este personaje bueno digo abondó bastante este personaje creo que james le va a explotar mucho por la pena que tiene porque él está como traumado tiene según yo estaba leyendo tiene como sufre de crizofrenia y es bipolar aparte sufre tiene visiones de su padre que fue un militar nazi que dirige un campo de concentración parte por lo cual este personaje tiene un tramo con la base porque quiere como reivindicar su su línea familiar debido a lo que hizo el padre entonces creo que creo que esta esta vena de aparte tiene visiones de las de la gente que mata en su casco no sé si se notaron que tiene un casco en la bueno en las imágenes de que se vio de que james le liberó en disifando se ve que el personaje con su traje tiene el casco y entonces ve de las personas que han matado ve visiones las tiene en su casco y aparte de visiones del padre que le indica la belleza creo que esto va a ser algo importante y que james va a explotar y que en escena lo va a interpretar me parece que va a dar una maestra de interpretación y le va a dar un giro cómico a todos estos traumas de los personajes si yo yo realmente yo lo comentaba antes a mí es vio me da mucha confianza realmente yo cuando me siento en la televisión y veo el globo de vio no yo creo que hay un 80% de la serie va a estar bueno quizá no me guste tanto pero pero 80 90% de la serie va a estar bueno por eso digo cualquier cosa que esté en el vídeo yo le doy me tiene toda mi confianza realmente bueno pues hay que hay que esperar a ver cómo cómo se va desarrollando esto también tenemos que catar lo que son las series de hb max que todavía no hemos podido ver cómo son estas producciones hay que ver el nivel que se supone esto apunta muy alto y por eso precisamente pues cuenta también con con personas de primera línea como james gang que suele ser un director de cine y va a hacer una serie o sea que estamos nuevamente viendo el nivel o con todo lo que se está apostando por este tipo de proyectos no hay que hay que seguir esperando a ver cómo cómo se va desarrollando todo esto y a ver si para para mediados del año que viene empezamos a tener pues estrenos interesantes sobre en esta plataforma no teóricamente vamos a tener la liga de la justicia no más o menos por ahí no sería de extrañar incluso antes de medias de año pero pero bueno ya digo que hay que ver las series y precisamente cuando de hollywood reporter dio esta noticia dejó hay una pincelada a la que se le ha sacado también punta porque hace referencia a otras series que se han rumoreado en el pasado para hb max en concreto la de john constantine y la de satana que serían teóricamente series que guardarían además relación con ese proyecto de la liga de la justicia oscura que está haciendo jj abran para hb o max esas series sonaron como rumor pero en el artículo de hollywood reporter se dice que que también están trabajando en series protagonizadas por constantine satana y otros personajes del universo de la liga de la justicia oscura no se confirma de manera oficial que estas series existan pero si esos planes por lo menos esos trabajos que se están haciendo con ellas que se está trabajando en estas series no significa que vayamos a verlas sino sencillamente pues que se están haciendo planteamientos están haciendo ideas y ahora después habrá que ver si esto tiene luz verde finalmente o si no pero al menos se confirma así que estos personajes pues tendrá su huequecito para mí me resulta interesante que se intente hacer una franquicia lo que ya hemos tenido comentado en algún otro programa pero que se estén haciendo franquicias a raíz de personajes no vamos haciendo una película y vamos teniendo una pequeña serie o tenemos una película y después intenta sacar otra película por otro lado estamos viendo con aquaman lo estamos viendo con wonder woman lo acabamos de comentar con susa squad y la serie de peacemaker y tener lo tenemos también con la liga de la justicia oscura y estas otras series spin off que ampliarían el universo lo veo un movimiento relativamente interesante por parte de de warner media para explotar todo esto no así pues vas haciendo franquicias que se van moviendo en su línea que si te fallan pues bueno sólo te afectan a esa franquicia pero vas construyendo en torno a ellas lo veo a mí me gusta ese movimiento que está que están haciendo además se diferencian de lo que venía haciendo marvel de hacer un universo súper conectado no que siempre sabemos que cuando un estudia hace una cosa y el otro hace el otro ahí se empieza siempre a mirar si se están copiando si no están copiando a ver qué pasa como lo veis vosotros este este tipo de movimiento de franquicias o incluso como veis estas dos series de la liga de la justicia oscura ser que se llevan a cabo bueno yo lo personal lo veo bien la verdad aún falta mucho para para saber yo estaba ilusionado que creo que fue fácil y se desconfirmó eso de no fue oficial cuando era el disyfando la primera parte del disyfando se por ahí tanto en twitter como en facebook leí que ya había cas para satán y esa iba a ser la actriz sofía butela quien recordamos por kingsman atomic blunt y la momia 2017 me gustaba ese caso pero lo ya se demostró que pues era no era real pues habrá que ver la espera en el caso pues de los personajes de justice league dark pues creo que la metodología es hacer pues un personaje personaje serie serie personaje y enlazarlo con serie bueno por satán y yo constantín son personajes que tienen bastante historia por ejemplo pues por ejemplo como bueno para la gente que vio las películas animadas del dc pues ellos tienen una relación y se conocen y que se conocen de años porque pues john constantin fue pretendiente de satana en la en la continuidad clásica y también contemporánea de este y pues tienen su historia en tienen su historia juntos el mundo en el caso de john constantin pues yo lo veo algo bien porque pues me he dado cuenta recientemente he estado leyendo las historias de vértigo cómics que él viene siendo el pegamento de todos los de todos los personajes dentro de vértigo john constantin hace aparición en la serie de cómics de swamting también aparece en sandman leyendo también la historia de sandman también tiene aparición él y en otra tercera serie que bueno creo que la gente no no la ha visto pero tiene potencial para hacer para hacerlo que se llama de books of magic los libros de la magia en la cual pues también tiene ahí en books of magic es otra propiedad de vértigo que no estaría mal que la le 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 lo la voltearan a ver un día que pues ahí tiene contenido pues para sacar adelante y pues me gustan todos los personajes de la liga de la justicia oscura con las cuales pueden con las cuales pueden interactuar con las cuales pueden crear su su historia tal vez individual antes de pasar a un crossover que los una los una pues juntos a todos quien sabe que otros personajes podríamos ver pero pues ahí está ahí está ahí está ahí está el hecho que pues los personajes sobrenaturales muchos guardan relación cercana con otros que de ahí lo fácil que sería conectarlos si yo creo que va bien es un buen planteamiento con respecto a la serie yo siempre he oído diego que el fan cast más famoso de para para satana es emilia clark de game of strong creo que la serie sí que tienen potencial espero que la que la constante y no nos repita sobre los errores que bueno realmente yo no la vi pero bueno si no avanzó más de de una temporada es que hizo algo mal evidentemente de la serie que hicieron sobre los contest y con más con más rayas sin más no recuerdo estas personas tienen una buena dinámica en las películas animadas que yo las vi y creo que sí que sería bueno explotarlos en una serie lo que ahora no recuerdo si es y iban a ser el spin off de la de justicletar o iban a ir primero a series para después que envocarse en una de de justicletar eso es lo que no recuerdo ahora no lo sabemos de momento también yo creo que si quieren comenzar con satana y constantina lo individual en algún punto pues es cruzarlos y de ahí ya puede saltar al grupo casi como lo que hizo marvel con los defensores pero pues ojalá les vaya mejor que con lo que quiso ser netflix si respecto a la serie constantine 2014 bueno creo que pues esa serie duró duró poco sí pero creo que la cadena no era la ideal para 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 sacarla creo que tuvo muchas limitaciones en así tenía buena historia buen planteamiento pero pues aparte que pues los ratings no acompañaban no pudo no pues no pudieron poder explotar al final porque bueno constantine hacer una de uno de los personajes insignias de vértigo en ese cómics pues historias son más tienden a ser más bastante más brutales y en el caso de esta serie en esta serie lo que vemos con más rayas en la roberto pues está muy moderado muy moderado en ese aspecto de la interpretación que se le hace yo en la cuestión de fancasing de satana yo normalmente veo a la gente pidiendo que sea alexandra adario para el personaje la cual pues no le pongo pero pero pues sí es una de este personaje aparte de ser una de las chicas más hermosas dentro del universo de se también es una de las hechiceras más poderosas por los cuales pues si se tiene expectativa por quien lo interprete en el caso de constantine igual si es que no deciden recurrir por más raya que pues actualmente es quien le da tanto la voz en las películas animadas y pues lo interpreta en el arroverso habrá que esperarnos a ver qué casting hacen a ver también que esto todo esto tome forma y más eso pues ya iremos comentando las noticias que vayan saliendo y con esto le damos punto final a lo que es series de DC y nos vamos a ir al cine porque tenemos también algunas noticias interesantonas y una de ellas es la que saltó si no me equivoco este viernes pasado y es la confirmación al fin bueno principio sonó como como que estaban en negociaciones y finalmente ya se confirmó que el actor aldis hot va a ser hokman o en españa el hombre de halcón en la película black adam ya se sabía hace tiempo que este personaje iba a aparecer en la película y finalmente pues ya tenemos a que sería su actor bueno aquí bueno está todo conocido por películas sobre todo las reglas del juego no tiene varios trabajos pero bueno las reglas del juego y claro aquí el gran tema lo que ha ocupado pues la gran parte de los comentarios es que se trata de un actor de color un actor negro interpretando un personaje que teóricamente es caucásico porque se supone que es estadounidense y en los cómics se ha pintado caucásico pasa que ahí también hay ahí digamos yo estoy viendo muchos comentarios está un poco dividida la cosa porque hay gente que sí lo apoya gente que no y también quien explica todo esto que no sé ya estoy Diego si me podrás ayudar más que eres más conocedor del universo DC por el tema de de Egipto no que todo esto pues estamos hablando de la versión de carter hall que en origen pues todo esto realmente se va a al príncipe cúfuno que si no me equivoco es del antiguo egipto y lo que pasa que se reencarna en carter que es un estadounidense creo que en torno a los años 40 50 aproximadamente si si no me equivoco no digo pero eso tampoco me justificaría a mí el tema de él de que él sea egipcio no porque él teóricamente sigue siendo estadounidense aunque se haya reencarnado un egipcio en él bueno en que te digo esto pues algo es algo bastante peculiar en cierta forma tiene su aspecto justificado kufu el kufu pues era el príncipe egipcio él y su amada chayara o que eventualmente reencarnaría chayera hall pues fueron ellos vivieron en el gip en el egipto antigüedad hace miles de años según el canon de DC pues estos dos fueron maldecidos por su enemigo un brujo un brujo sacerdote llamado hadset en parte de esa historia podemos verla en el arroverso claro ellos fueron pues maldecidos por su enemigo y tenían que reencarnar con el paso y pues los maldijo para reencarnar en un ciclo constante de vida y muerte la cuestión de la reencarnación como justificación pues la verdad yo a veces me a veces pues estaba leyendo es algo complicada porque pues se supone que es una persona pero luego reencarna en otra pero sigue teniendo la vida de la anterior en el caso de las ilustraciones de cómics pues no puedo negar que se ha mantenido el para se ha mantenido pues conforme pasa la época un mismo molde mismo de una persona para carter hall o sea no es como vandal savage que él es inmortal y sigue en el mismo cuerpo en el caso de en el caso de carter hall o kofu él renace en una persona diferente con cada época pero bueno se depende de cómo se le ilustra y cómo se le represente yo no veo tan mal el casting de aldis hodge para que sea kofu inicial o y se mantenga con el conforme pase la época porque bueno recordemos que black adam también nos trasladará a áfrica en la antigüedad y por lo cuales ahí está ahí estará ahí estará pues todos los piques que tendrá con con ted adam o sea la versión mortal la versión previa a black adam y puede estar a pues estaba viendo ilustraciones y ahí pues se ve como kofu como una persona negra y pues así va reencarnando en otra en otra vez en otras personas diferentes o a la vez es la misma es algo complejo pero pues la historia de hockman en sí es 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 bastante es bastante 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 compleja porque pues no sólo reencarna en un humano también ha reencarnado en pues esta otra especie extraterrestre que se llaman los tanagarianos y pues son los que son pues básicamente a diferentes a diferentes a kofu pero pues básicamente forman lo esa especie con alas son lo mismo se ha reencarnado a kofu es una cosa el hombre halcón de la tierra es una cosa pero los tanagarianos son son otra pero a la vez ha reencarnado en otro en otra cosa pero bueno ahí es un rollo bastante complicado bastante complicado como explicar la primera vez pero pues ahí está y bueno como recordemos el personaje pues tiene en su capacidad con el paso de los años logró pues manipular este metal extraterrestre que viene este mismo mundo que se llama tanagar que le permite volar con estas alas que con estas alas las alas no son de nacimiento tengo entendido sino es un arnés completo y pues tiene un bastante fuerza como para para volar planear y pues más que nada su arma su arma tradicional es este este marro este mazo que pues que te digo y aparte es uno de los personajes más icónicos dentro de dc porque pues se ha esperado toda la hemos esperado pues casi una vida pues verlo como dios manda en el cine pues yo soy cómodo como de momento con el casting de aldis para este personaje habrá que ver quiénes le siguen porque todavía pues ahí está doctor fey por ser casado y también cyclone si totalmente dale r si yo creo que yo no estoy en contra del cast de aldis aldis yo lo vi recientemente de invisible main que es muy bueno ha sido un personaje de apoyo pero la película estuvo bastante bien tiene buena aceptación tanto del público como crítica yo lo veo bastante bien que que sea de color o no realmente las películas de hoy que necesitan ya están apostando por la inclusividad entonces necesitan varios grupos en la película me parece que el personaje ideal para para incluir un actor de una raza diferente a los cómics este personaje porque o como dices es un mundo estadounidense y como el el príncipe y se reencarna varios cuerpos pues puedes reencarnar a un afroamericano que en eeuu es bastante común ver afroamericano estadounidense que bueno afroamericano viene de que sea la la propia terminología viene de ser estadounidense negro o sea está ahí y vaya blanca en botella yo creo que sí que es un buen es un buen cast para la película me dio mucha gracia como jones solo reveló cuando yo lo llamó el teléfono y no lo creía me dio bastante gracia esa manera de de jones de largas creo que sí que puede ser un gran persona yo no conozco mucho mucho del personaje pero bueno me parece que le van a dar yo estoy bastante contento con el con el cast de de aldis por lo menos físico tiene para para el personaje y creo que sí va a ser un gran hacer un gran trabajo con respecto a los otros los otros días estuve pensando alguien para el doctor fey me pareció que el leal nixon era bastante indicado ya que el leal nixon ha trabajado como 4 o 5 películas del director llame con el serra que por cierto es español si mal no recuerdo no no sé si será catalán catalán es bayona y creo que sí realmente que por lo menos la voz del doctor fey le sería muy bien para el leal nixon ya que el doctor fey no se le ve la cara creo que el leal nixon puede ser un buen cast para para el doctor fey no le pondré a peros a esa cuestión que hay con fey con ken nelson que también pues tiene relación con hockman creo que ahí la verdad está me da igual que actor lo interprete ya sea uno pero pues si realmente ahí tiene es la maravilla y ese personaje pues que es el no diré que el hechicero supremo sino que el máximo hechicero dentro de dc es pues esta imagen esta esta voz que proyecta y pues todos un todo pues lo que todo lo que todo lo que es la magia que puede controlar y pues ahí la verdad la verdad también pues me tiene intriga más que nada más que nada el actor sino verlo pues ya inter ya pues ver las películas que pues lo bueno que de verdad cada mes que es una película que pues va a utilizar a todos sus personajes sí yo yo pensé en el nixon tanto por el por lo de su relación con el cerrar como por la por la capacidad de su porque bueno para las escenas de acción puede poner un doble porque por supuesto el nixon creo que está un poco mayor para para eso aunque ya le ha hecho bastante de acción en estos últimos tiempos pero bueno este una potencia de voz que vimos en en la saga de las crónicas generales cuando hacía aslan el león y entonces por eso fue por su relación y por su metal de voz me parecía que era muy bueno para para todo bueno será cierto revolviendo un poco para para atrás yo creo que sí que el actor puede dar un papel bueno y el tema ya del color o no hombre precisamente en un personaje como bien estaba ya comentando diego que era más o menos la idea es que yo tenía pero bueno creo que se puede justificar fácil el cuadrarlo aunque no es exactamente igual que en los cómics pero bueno creo que es un personaje que podría dar pie a ese no que se justifique de alguna forma pues es posible cambio de razón de alguna forma pero bueno nada nada realmente grave y medio yo imaginaba yo imaginaba a alguien como oscar isaac sí sí oscar isaac en ese papel alguien casi del mismo test de test de dwayne johnson y jason momoa alguien alguien así pero bueno no de hecho de hecho oscar isaac fue también egipcio no con apocalipsis no ajá sí bueno esta cuestión de esta cuestión que se tiene con con la gente bueno alguna vez escuché una una anécdota de una entrevista que le hicieron a ridley scott cuando hizo esta película hace unos años que se llamaba en cómo se llamaba el rollo está donde sale christopher christian bale y sigorn y guíver exud god of kings god and exud la otra la otra parte no me acuerdo dioses y hombres no me recuerdo la otra parte si salía de cristian bale si alguna vez le hicieron el comentario a ridley scott de por qué pues no castaba personas después de color o inclusive de la nacionalidad de la nacionalidad para pues hacerlo hacerlo pues más que nada pues para respetar esta cuestión y según ridley scott estoy diciendo que pues no había gancho comercial en eso y bueno esto en parte es un problema que sea que ha estado a lo largo de la época tengo entendido que tengo entendido que pues a lo largo del tiempo pues todas las personas que hacen estos biopics o estas historias centradas en la antigüedad pues son personas caucásicas inclusive en el caso de que representan historias pues de egipto en esto pues se le puede dar un poco de toque social disculpen que lo traiga al té lo traiga lo traiga pues a a la mesa del poca pero pues si es la cuestión la cuestión de que pues no debería no deberíamos molestarnos ya que en sí está justificado en este caso en el casting daldiscoche que a lo que a lo que quiero ir es que bueno esto ya evita caer en las sensibilidades de de pues el white washing y cosas y cosas similares cuando puede ser castea pues personas blancas para pues hacer hacer en persona para personajes de otras etnias como el caso pues de historias ambientadas en la antigüedad ya sea en áfrica ya sea ya sea en cada país en cada en cada continente o da bueno eso sí a lo largo del tiempo pues si él fue una cosa que pues tú ahí y se normalizó y todo pero pues si tiene que cambiar esto pues más que nada pues una inclusión justificada así así es como lo veo yo y para darle un poquitico más que estamos creo que estamos haciendo un poco el tema si me recuerda esa película cristian bell interpretaba no es y yo el éxito hacía del faraón ramsés si no me recuerdo inclusive había una española que hacía el interés amoroso de cristian bell realmente sí la película fue muy criticado igual que yo sé de éxito con jera budrell y nicolas coste guardado y la reciente ghost in the shell con con scarlett johansson todas han sido criticadas por eso incluso white watching es es muy muy o sea lo han criticado bastante y creo que en estos tiempos se ha ido eliminando eso en el caso de riddle scott a ver yo no apoya white watching pero tiene a veces hay que entender que si como le vas a presentar una idea en el caso de ghost in the shell por ejemplo a un estudio que le vas a pedir 200 millones de dólares y vas a poner una actriz que no por ejemplo el caso de scarlett johansson que en la película tenía su justificación lo que pasa es que todos todos los personajes que la castellan alrededor de ella no cumplían con casi no vías japoneses en una película que es en toque entonces ahí se pasaron un poquito cómo vas a presentar cómo vas a presentar un proyecto que vas a pedir a un estudio 200 millones de euros y entonces nos vamos a poner una actriz que más o menos sea un poco conocida igual watching está mal yo lo entiendo pero quizás hay veces riddle scott riddle scott se escudo un poco con eso en el caso de eso es también era un poco exagerado pero bueno por suerte por hoy hoy en día casualmente cuando yo vi la noticia de hockman yo no leí quién era y yo esperaba o a alessander scargar o a sam hidwell que eran los que habían sonado y bueno con hard d8 como comenté anteriormente no tengo ningún problema creo que va a ser un buen papel y vi los comentarios de blog y había una persona que había que había hablado de tinkerbell y fui a la noticia de tinkerbell y también habían castellado una actriz de otra edad igual no tengo ningún problema pero bueno fue algo un poco risorio que esperaba un actor y era otro para interpretar el film también lo de riddle scott sí ese escudo por eso porque tiene un poco de sentido aunque bueno como para finalizar menos más que ahora el white watching ahora está está lo están eliminando es bueno para el desarrollo del cine y para la oportunidad de todas las personas así es bueno pues de esto vamos a seguir avanzando y nos vamos a ir a otro tema que también de digamos que hay siempre cierta polémica no y es el tema de la película de la liga de la justicia de zack snyder la que antiguamente conocíamos como zack snyder's justice league y que finalmente parece que se va a llamar de director scott of justice league porque se ha confirmado que este próximo mes de octubre es decir cuestión de días semanas se va a comenzar el rodaje que estaba previsto que se hiciese para terminar de darle forma a la película y en ese rodaje pues van a participar los actores ben affleck henry cavill galgado y teóricamente también ray fisher y digo teóricamente porque sabemos que la situación entre estudio y actor está delicada pero pero si se supone que tiene que participar porque rey fisher sabemos que es pieza importante de la película de la liga de la justicia de zack snyder es importante aclarar que esto que se va a rodar son escenas completamente nuevas es más buena parte de lo que se va a hacer aquí es para convertir la película en formato serie se ha vuelto a repetir una vez más que la película está completa en un 90 por ciento y aquí lo que se va a grabar son esas escenas que van a ayudar a darle fin a los episodios y que se comience el siguiente episodio porque recordemos que el lanzamiento que se planea para esta película realmente es en formato miniserie de cuatro episodios aunque la podamos disfrutar como una gran película de cuatro horas su lanzamiento va a ser en formato serie y claro eso no se pensó así cuando se hizo la película como es lógico y tampoco puedes cortar una película donde tú quieras y hacer que quede como formato serie entonces son unas escenas que se van a añadir para servir de gancho no realmente para final y empezar y también van a formar parte de estas escenas pues ese rodaje adicional que se le quedó pendiente hasta que snyder en su momento es decir eso lo quería grabar no lo pudo grabar y lógicamente pues estaba pendiente hacer y lo que se quiere hacer ahora ya aprovecho también para decir que bueno ha salido el tema de las cifras del presupuesto que eso también es un tema polémico porque se decía que iban a ser cuando dijeron finalmente que estaban más de 40 millones para terminar lo que es la película y desde el rap aumentan esa cifra hasta los 70 millones de dólares y esto también está levantando bastante polémica en la gente no que lo está ahí pues excusando para pues para atacar el proyecto pero yo no lo veo tan 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 importante no sé tú diego si quieres añadir algo sobre sobre ese tema porque a ver la película está avanzada pero pero evidentemente hay que hacer cosas al fin y al cabo también mucho de lo que hizo dios bueno pues no era lo que quería hacer para que snyder y entre otras cosas pues tenemos que meter a dar 6 no de alguna forma que no estaba montado bueno álvaro era obvio o sea yo mi hipótesis antes de que se confirmara que el snyder code existía esto por información de que había un assembly code preliminar pero pues todavía tenía que tenía que terminarse dicho propiamente había que terminarlo existía pero se tiene que completar y más que nada pues pulir y todo eso mira yo la verdad pues no entiendo no entiendo no entiendo o sea yo sé que snyder le ha dado pues razones a mucha gente para criticar su trabajo pero creo que también muchas estas críticas esto ya sólo odio desmedido realmente no entiendo está como casi que snyder respira pero la gente hace cualquier cosa snyder respira y en cualquier momento la gente hay alerta ahí ahí está estado todo se viene abajo todo se viene abajo que realmente no me gusta mucho la reacción y la reacción que hubo de parte mucha gente para atacar a snyder y el proyecto por ejemplo pues tengo el día de batman hace una semana pues si no tengo bastantes comentarios que fueron pues tiradas dardos como quieras llamarlo a snyder diciéndole que pues si recuerda su felicitación que hizo a batman la semana pasada pues ahí vi a algunos escritores de cómica algunas personas algunos periodistas que trabajan en medios como screen rand y demás diciendo que pues que su definición de batman no era válida que él pues no no lo había entendido mucha gente mucha gente pues si opinaba de hecho entre el jueves y el viernes se hizo aquí en méxico por lo menos se hizo tendencia el trending topic de snyder por lo mismo y pues si veo mucha gente criticando que fueron pues le dan 70 millones para completar el proyecto y pues cuestionándolo de que ah entonces pues si le dan dinero para terminarlo entonces no lo tenía hecho y atacándolo de una manera muy bien pues injusta eso tengo que decirlo y estoy hablando de no sólo pseudo troles fanáticos detractores así estoy hablando de gente profesional que trabaja en medios allá en eeuu o en cualquier otra parte del mundo pues haciendo pues un desplante que yo yo la verdad no consigo y sinceramente me parece de mal gusto sólo por decir eso de hecho ahí puede hay mucha gente que sigue snyder tomando capturas de pantalla de estos periodistas entre comillas diciendo cosas 70 millones le van a dar hasta que snyder sólo para terminar su película cuando eso podía usarlo para la investigación de la vacuna del cobit y cosas bastante absurdas que realmente yo no le veo yo no le veo un motivo para los cuales atacar realmente pues ahí está ahí está la prueba que snyder despierta pasiones por todo por todos lados y pues algunos sólo sólo son pues un odio desmedido hacia él que no les permite hacer una crítica justa y objetiva hacia el tema sí coincido que esa creo que se ha desvirtuado un poco todo es cierto que es que la escena de dark up existía yo creo que el tema por haber ya lo hemos hablado más de una vez los montajes de los directores existen desde el primer momento estamos hartos de ver noticias de cómo el director monta un primer montaje que dura un montón de horas y a partir de ahí se empiezan a hacer muchos retoques y esos primer montajes se hacen prácticamente desde el momento en que se hacen la primera grabación no hay cuando el director se explaya y monta su pedazo de película como se le imagina en la mente y a partir de ahí pues tiene que ir recortando para ajustarlo a lo que es el mercado del estudio etcétera 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 ya el tema es lo que saben y se ha venido diciendo que es el tema de cuánto estaba terminada la película y es ahí donde se está agarrando pues todo el mundo para para lanzar esas críticas y esos dardos que es que realmente como tú bien dices tampoco tiene mucha mucha justificación ni mucho sentido es cierto evidentemente la película no podía estar terminada es decir cuando la gente decía no la película está noventa y para hacerla y además estamos hablando de un montaje de cuatro horas es decir él no iba a lanzar en cines creo que esa versión de cuatro horas no entiendo que iba a ser una versión reducida por tanto no podría tener un montaje de cuatro horas completamente terminado a nivel de efectos especiales no no y bueno también hay un par de cosas que los cuales estoy como tú sabes pues yo le he dado seguimiento a este tema que Zack Snyder mientras filmaba una versión con notas del estudio con notas que le hicieron durante su filmación inicial también aprovechó y pues les hizo una les hizo una jugada para pues grabar escenas que correspondían a lo que él quería o sea que era una versión comprometida y no una comprometida pero todo compactando en el corte que en el corte que ahí estaba que también veo muchos comentarios bastante insulfos diciendo que para qué hacer dos películas que fracasaron dos veces dice esta dice esta gente no va a decir nombres pero pues ahí está diciendo ya fracasó una vez con la versión inicial y fracasó dos veces con lo que hizo Whedon pero pues que te digo no tiene justificación no tiene justificación su crítica su más que nada su espuma que echan contra Snyder porque pues él no terminó la versión que se lanzó al cine así que ahí no está y como sabemos todo el rodaje de liga de la justicia pues estuvo con constantes notas de parte de los productores inclusive pues ahí también entra en la polémica en la polémica joff jones que se dice que tuvo un agarrón con chris terrio el guionista de la película y que en cierto momento chris terrio lo le dijo porque no mejor en lugar de hacer tus sugerencias tomas mis páginas y cosas y le dije eso pues está entre chisme rumor pero pues ahí estaba y eso sí lo ha contrastado con uno que otro medio yo creo que es como los comentarios había oído creo que si están muy muy fuera de lugar realmente la a ver si 70 millones por un 10 por ciento de de películas está un poco desagrada pero bueno si lo pidió sabes nadie se lo aprobaron por algo será eso no creo que no es cuestión la gente tiene derecho a comentar no pero hay veces que se va un poco de la línea como en este caso comentaba hablaba diego yo creo que sí que no es que la película la película falló sí pero por toda la polémica que toda la polémica que incluyó creo que sí es bastante válido que esa es nadie se dé una oportunidad y haga y haga su versión de o sea lleve a puerto su versión de la película me parece que eso es bastante válido más allá de las connotaciones que tiene de la plataforma es vio más que necesita contenido si eso no hubiera existido nunca hubiera nunca hubiera salido a la luna el slycott eso yo lo tengo completamente seguro yo creo que lo que necesita el estudio cerca del estreno es como que explicarle a veces un poco aunque la gente sabe pero a públicos analistas necesita saber que explicarle un poco de qué qué es lo que cuál es el producto que va a lanzar nadie porque yo le he explicado a varios de mis amistades lo que lo que pasa con esta película por eso creo que es la campaña de marketing de bien hablar un poco más aunque lo dice no claro en el nombre no pero bueno hay personas que a veces no se dan cuenta de eso porque no son tan seguidores de la película por lo del dinero yo creo que si lo pidió es nadie por algo será y si quiere completar para hacerlo serio bueno bienvenido sea así también quería poner un ejemplo si he leído mira he leído que las películas del padre digno de francis for coppola en cierto momento en los 80 las hicieron teleserie agregando imágenes y pues no aparecen tanto en la 1 como en la 2 pero pues ahí ahí están o sea en verdad no puedo decir que es el mismo caso pero que pero en términos prácticos para hacer la teleserie si se tuvieron que agregar hacer conexiones de un rodaje a otro se tuvieron que implementar algunas escenas que se quedaron fuera de los cortes originales y ya crearon es una miniserie abarcando pues abarcando pues la historia la abarcando la historia de las primeras dos películas o sea creo que eso en términos prácticos es lo que se viene haciendo con el snyder code hay que verlo hay que verlo hay que verlo por este aspecto es algo casi sin precedentes es algo realmente que no se había al menos que yo tenga conocimiento no se había hecho antes a esta escala algo pues si tiene hay muchas expectativas también hay preocupaciones pero al menos será al menos será algo al menos será algo pues que si será se respetará será un producto que independientemente si gusta hacer el sector del público o no pues es un producto eficiente en producto pues es una película o miniserie lo que sea hecha totalmente con con pues el sello de aprobación del director del proyecto no como la versión del cine que bueno eso pues en la versión del cine es lamentable mira yo me he tratado me quiero recordar lo que sentía cuando no la vi la cual no recién la vi dije me gustó pero conforme pasó pues las semanas empezaba a revelar todas las cuestiones pues me di cuenta que pues no nada más alejado de la realidad y pues fue algo que fue algo que pues pasó pero pues afortunadamente se ha corregido si realmente hay que darle la oportunidad no para que realmente muestre su película lo que quería mostrar y una vez que tengamos eso pues ya creer es cuando ya podremos valorar y decir oye pues si la película quiere hacer es buena o es mala o realmente compensa pues todos esos millones que vas a gastar o que no como bien cierran si él ha pedido y se la han dado será por alguno y eso es una cuestión puramente del estudio o sea que no es una cuestión evidentemente todas las opiniones son válidas pero que tampoco tiene mucho mucho sentido decirnos que por qué tanto dinero al fin y al cabo una es una empresa privada y y deciden que se quiere gastar su dinero le saldrá bien o le saldrá mal no sabe que ahí queda tras todo esto pues vamos a dar ya cierre al cine de DC bueno y a DC incluso que se está ganando un programa larguito y nos vamos a ir a marvel porque también tenemos cositas jugosas y entre eso pues comenzamos con las series de marvel y tenemos al fin ese tráiler oficial de wanda visión algo que nos cogió completamente ahí por sorpresa y que pues es un primer vistazo que nos dejó a todos pues yo creo que encantado no yo desde luego me enamoró lo que es la la ese vistazo de la serie está lleno de guiños de de amor yo diría hacia hacia los personajes hacia momentos de los cómics y yo creo que nos va nos va a sorprender bastante esta serie por la gran cantidad de detallitos que vamos a ver los fans y sobre todo también por la propuesta tan diferente y hasta diría alocada que nos va a dejar además ya prácticamente pues ha confirmado que va a ser la primera serie de marvel estudios que va a llegar a disney plus por tanto va a llegar antes que de falcon de winter soldier y se la coloca pues para finales de año decir para diciembre todavía no hay fecha pero bueno estaba más que claro que es para diciembre y bueno supongo que habréis visto el tráiler y bueno pues primeras opiniones de lo que ha dejado este este avance bastante interesante que de hecho tengo pendiente hacer todavía está un ir a hacer un análisis de d de todas las referencias no hay pequeñas pistas que nos deja el trailer adelante de mí que extrañaba marvel estudios y extrañaba ver tráiler de marvel estudios y pues saber que viene en producciones al momento me gusta el tráiler tiene buena propuesta ojalá que eso hagan hagan una serie bastante dinámica muy diferente al resto de producciones que jueguen con los elementos con sus realistas son o referencias de la cultura popular que pueda darles pues en estas posibilidades que exploren con wanda visión no sólo quiero que wanda visión sólo sea un vehículo hacia otra historia quiero que realmente se centre en sus dos personajes protagonistas wanda máximos la bruja escarlata y el androide el androide visión y realmente pues disfrutemos conozcamos un poco de su día a día que es lo que es lo que los lleva a estar ahí que es lo que es lo raro que lo raro que pues sabemos que el tráiler nos da buenas vibras pero sabemos que hay algo detrás no todo es color de rosa y eso se va a revelar se va a revelar conforme pasen los episodios de que pues esa realidad no es lo que parece pues qué te digo que es un gusto de nuevo ver al guisa de dolce en como wanda y a paul bettany como visión y pues ahí está ahí está esta propuesta que pues verlo me refrescó me hace de nuevo que me enganche por marvel la cual pues está muy perdida por por razones de fuerza mayor este año a mí el tráiler me gustó yo le di triples vulgares arriba realmente es una propuesta diferente que se aplaude pues no todo con esa variedad de proyectos que caracteriza más de alternando sobre en varios géneros y si me gustó bastante la propuesta se ve que es una propuesta a lo media alocada media rarita como diría a mi esposa y creo que sí que por lo menos a mí me encantó lo único problema que tengo es que viendo lo que hicieron disney plus como de mandalorian van a hacer lo mismo cuando me siento sé voy a tener que esperar a ver que se sabe el que se saque completamente y me creo que me voy a comer algunos después de por el camino para mí me fascinó lo que vi en el trailer de guanda visión y el nombre en españa que está horrible pues decirlo de de alguna manera pero sólo exclusivo problema de españa al barro sí por lo que por lo que tengo entendido vamos los propios de disney lo comentaron que había un problema de de marcas con terceros o sea que se ve que hay en algunos países entre ellos españa en lo que no pueden usar guanda visión y han tenido que votar por otro título y han echado mano de de los cómics como yo mismo dijeron que aprovecharon para para dejar ese guiño a la serie de cómics que se llamaba así entonces pues habrá países en los que sigue el país en los que no ya dependerá porque tampoco ellos concretaron mucho más no dijeron no se llamaron ninguna empresa sencillamente dijeron esos problemas de marcas con terceros que se supone que es un guanda visión en españa no lo sé no lo sé yo sé que hay una marca que se dedicaba era una recuerdo mal había no sé si lo comentamos incluso aquí que había una marca una empresa era un pedazo de conglomerado creo que incluso asiático que era además del medio audiovisual entonces vendía varios productos y parece ser que eso estaba causando algunos problemas a la serie en otros países y yo no sé si esa es la misma empresa que les ha causado esos problemas en españa o si es otra de eso pero a mí yo no conozco nada en españa que sea guanda visión este no no te sé decir que hay por ahí la verdad es extraño es extraño pero bueno miren acá obviamente el uc es una es un propio mundo es su propia su propio contexto pero se nota que va a tomar al ego a referencias de historias clásicas de wanda y de bruja escarlata y de visión para estas series pero yo y también pues dos sagas bastante 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 prominentes dentro del UCM una de ellas es house of fame que pues protagoniza wanda máximos esta saga de brian michael bentis y oliver coipel allá por 2005 hace ya 15 años en donde wanda de forma debido a su desequilibrio de forma pues la realidad cambiando el universo marvel y las vidas de todos los superhéroes ahí tal y como las conocemos a regalándoles todos los anhelos en el caso la mayoría de los personajes los anhelos que tanto querían haciendo uso de su magia eso sí también la serie al fin nos permitirá ver cuál es ese potencial que tienen los poderes de wanda que hasta el momento en el UCM había estado bastante limitado y muy en ciertas formas en ciertos aspectos algo inconsistente y también pues de esta esta miniserie que ya he dicho antes de tom king del escritor tom king que también pues ha hecho bastantes proyectos para dc de centrada en visión la cual pues tengo pendiente pero toda la historia todo el contexto de de vida suburbana está inspirada al menos al menos temáticamente de esta de esta miniserie bueno pues creo que uno de los personajes un par de personajes que nos sacó nos sacó un poco de que nos sorprendió ver en el tráiler era pues esta mujer de nombre acnes que a lo largo los diferentes con es que he hecho los diferentes fases de la realidad como irá cambiando va a estar en va a estar pues con la pareja con la pareja y esta de personajes se dice que es la aumentora de wanda la bruja agatha harris pero también ahí está también una chica también va a estar ahí mónica rambo que pues ya vimos ya si es mónica si si es mónica verdad si es mónica y con la hija de maría sí 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 a quien ya vimos en capitana marvel que pues ahí estará ahí estará pues ahí estará investigando con otros personajes en el tráiler no se ve pero también aparece darse y luís que la conocimos en las primeras películas de thor que también está confirmada dentro del reparto sí teóricamente si es ella o por lo menos son lo que se intuye por la foto yo no lo había visto que otra cosa pasa hay bueno pues cierto bueno esto es spoiler álvaro en cierta asociación que tú y yo sabemos si va a tener un rol ahí que ya pues creo que vamos a pasar inmediatamente a ver en la siguiente noticia que pues va a jugar un rol prominente ya con esas próximas entregas del UCM sí yo espero que esta serie le dé valor a visión y a wanda que a ver que por cuestiones de quizás poco de narrativa y de otra importancia no le ha dado las películas principalmente a visión que me parece que ha sido un poco subvalorado en las películas después de un gran inicio en hecho filtrón después fue cayendo su poder y su personalidad o sea su barco en las otras películas pero bueno creo que esta serie le va a dar la importancia que lleva este personaje y a mí sí me impresionó mucho ver a kitty forman en la serie esa escena de la comida de la cena me impresionó mucho no sé si recordarán esta actriz de de friend y de que es muy famosa en la sitcom americana de friend y de dar 70 show no sé si la recordarán qué personaje hacía en friend ella era la la mujer la esposa de frank jr el hermano de phoebe ecco ¡oh! eh ahhh ahhhh ostras ostras verdad 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 no lo habían reconocido y en dal 70 show que bueno yo no lo he visto la tengo pendiente ella era la mamá del protagonista persona que hacía todo fue crey es que ahora no me acuerdo se llama eric me parece eric forman sí sí eso sí me impresionó mucho el trailer ahora el trailer tiene una pinta de esta serie que yo le tengo muchas ganas creo que va a ser realmente espectacular y bueno es que realmente lo que habéis dicho que tiene muchas sorpresas sobre todo el tema de la realidad que todo va a cambiar yo creo que nos va a dejar grandes momentos yo le tengo mucha fe, le tengo mucha fe, si Diego? si también acá tenemos los easter eggs a los trajes clásicos de los cómics de manera pues de manera pues muy realista es como se verían los trajes de los bueno los trajes que tienen las ilustraciones de cómics pero esto a manera de guiño usándolo dentro usándolo dentro pues del contexto del show por ahí leí una supuesta sinopsis esto no sé si es oficial pero tiene toda la pinta ojalá la serie nos sorprenda más porque pues creo que el trailer recién nos destripa un poco de qué tal va armada la serie de que pues conforme pase el tiempo Wanda seguirá colocando irá colocando la realidad basada en series que ha visto en series de televisión y comedias que ha visto pues a lo largo de la historia por eso pues estamos en una realidad que se asemeja al show de yo amo a Lucy y luego va a estar en otra realidad que se asemeja a pues days of four lives creo y así sucesivamente durante las épocas hasta ahí hay gente hay gente que quiere que haga que haga crossover con pues esta serie que protagonizaban las hermanas de elizabeth en los 90 sí 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 también se comentó no sé no sé si ahí está ahí está también muchas referencias que por ahí pues en facebook en twitter también también vídeos a todo el trailer está plagado y está plagado de estos easter eggs a la historia de los cómics de los personajes más lo que vaya a dar guanda visión inclusive ahí hay luego de los comentó álvaro para que cuando hagas tu vídeo que existan pero si está bastante interesante vale vale perfecto pues bueno genial yo creo que va a ser de un vídeo ahora al final una tontería y bueno aprovechado para mirar el tema de lo de guanda visión y es cierto ya lo he encontrado que es que hay una productora de distribuidora de cine que se llama guanda visión de hecho tiene el dominio web que es guanda visión puntocom y una distribuidora española y de hecho que tiene tiene un poco como aglutinado en todo el tema con la palabra guanda guanda visión tiene guanda films tiene guanda natura es decir que se ve que ha montado hay una serie de cosas y la incluso el nombre fiscal de la empresa es guanda espacio visión sl es decir que el problema legal estaba estaba ahí bastante patente para poder hacer cualquier cosa y además si no tienes ni siquiera el dominio web pues razón de más para para llamarla de otra forma así que que es lógico normal porque se pisaban o sea que lo entiendo entiendo el movimiento no lamenta cuando se anunció se anunció al público que así se iba a llamar el proyecto guanda visión pobres que como les habrá caído bueno y precisamente también con todo esto que ya se ha empezado a colocar esta serie para finales del 2020 de este diciembre pues también cada vez que están más ya prácticamente confirmado que falcón de wilde solid va a llegar a 2021 pero esto es algo que nos veíamos venir y bueno vamos a pasar a la siguiente serie que estamos empezando a avanzar diego porque también esta semana desde para ver si no me equivoco ese anunció en base a sus fuentes todavía no es oficial pero bueno si suena allí pues más o menos le damos cierta cierta solidez que el actor samuel l jackson se va a volver a poner en la piel de nick fury para protagonizar su propia serie en disney plus no se habla de que sea una serie de nick fury como tal de hecho el título parece que no va a aparecer nada de nick fury pero si samuel l jackson va a tener un papel de bastante peso en esa serie de hecho vamos yo digo protagonista de la serie no se ha dicho nada más pero a partir de ahí pues ya se ha empezado a especular que podría ser lo que diésemos y cuando las posibilidades pues más fuerte de todas formas hice ya un vídeo al respecto lo que más suena es el tema de score por básicamente por ese final que vimos esa escena post crédito que vimos en este más lejos de casa y si no una posible relación con los scroll o con invasión secreta que es el es el evento que se avecina teóricamente para luz en uno de los próximos eventos pero bueno realmente lo que más se está enfocando es esto con la serie de su work que se venía comentando desde hace un tiempo transformar ahora mismo cualquier posibilidad se se plantea incluso ya hay quien está mirando esto como la posible carta de despedida para para nick fury ya pues ya son tiene tiene nada yo creo que ya casi rondando los 70 y es un personaje que yo he echado en falta más desarrollo de él pero bueno que ya ha tenido muchas apariciones a lo largo de todo el ucm incluso se dejó ver por por ellos y allí por los comienzos de la serie y después pues ha tenido diferentes goteos en diferentes películas bueno yo me gusta porque ya digo yo en el fio y siempre lo he visto muy desaprovechado y que no lo hemos visto todo el potencial que que podría tener así que por mi parte bienvenido sea esto curiosamente es una serie que se comentó hace ya unos cuantos años que en el fio iba a tener su propia serie pero yo creo que cuando se comentó hace ya dos años yo creo que no es el mismo planteamiento si aquel rumor era cierto yo creo que por entonces hablaba más de una serie para la historia de nick fury es decir contar su historia precuela o contar algo así y lo que se plantea ahora yo creo que no va por esos tiros sino que va en un planteamiento diferente como como lo habéis visto vosotros igual por estoy sorprendido no sé qué matices puede tomar concuerdo contigo algo la verdad siento que nick fury siempre pues le ha faltado ponche dentro del ucm o sea me gusta que sea el pegamento de los héroes con lo que realmente pues esto creo que no se le ha aprovechado pues en la cuestión acción o en la cuestión en la cuestión desarrollo de los personajes a poco nada sabemos lo que quién era él antes de pues ser el director de shield no estoy contando a capitana marvel ya que eso ya eso ya es pero pues se supone que tiene un bagaje mucho más atrás en mira yo en lo que sé del ucm o sea que pues si lo he visto de cabo a rabo al menos las películas series aún aún me faltan agentes de shiva aún falta terminarlo en se supone que nick fury no es tan longevo como si es en los cómics que pues él estaba presente en la segunda guerra mundial y debido a un suero parecido al super soldado todo lo que se llama fórmula infinit y es lo que le permite pues vivir a lo largo de las épocas eso pues creo que no está establecido dentro del ucm y pues habrá dios y lo van a hacer canon en algún momento pero pues hay muchos personajes con los que convivía nick fury que nunca salieron agentes de chill que eran pues personajes que forman el base la galería de personajes que pues sí sí corresponde a lo que es nick fury y chill por ejemplo pues está dom dom dugan no sé si te acuerdas de él si apareció en américa si los comandos ayudadores a esos dos pues eran mancuerna dentro de los cómics de marvel dentro del dentro del universo de los cómics y también otros personajes que pues conviven que convivían con nick fury con nick fury que hay bueno también otro de los comandos que era gabriel jones que también es un agente dentro de chill supongo yo que a todos le redujeron el factor de la longevidad pues para no hacerlo repetitivo pero pues nick fury si también está acompañado por sus propios agentes que pues son pues eran bastantes personajes y que si falta si uno uno que conoce de esos personajes se echó en falta dentro hecho en falta dentro del ucm pero bueno esto creo que se justifica un poco porque esos personajes acompañan al nick clásico al 616 que es muy diferente al nick ultimate del cual se basa el ucm para samuel el jackson si no creo que si me entiendes a cual nick me refiero verdad sí sí creo que más o menos una buena idea sea el nick fury y clásico del ucm que pues sí sí pues es un era una persona caucásica y del cual pues sigue presente aquí allá en los cómics tengo entendido si alguna vez jugaron el juego de marvel última y de alayan si lo van a si lo van a ubicar y bueno bueno yo creo que nick fury nos va a durar tanto cuando tanto como samuel el jackson quiera lo bueno es que ya al fin tendrá ya tendrá un ya tendrá un espacio para hacerle el centro de atención siempre eché en falta que después de iron man 1 pues si tuviéramos una película con nick fury y agentes de shield previo a los vengadores durante la fase 1 eso sí al menos nos vamos a quitar un poco la espina con esta serie si es que pues se viene junto con toda la otra parrilla de marvel que viene para disney plus yo cuando vi en la noticia realmente no me a principio a priori no me gustó mucho la idea pero porque me pareció que iba a ser como agente de chill pero después sabes por el problema que he visto yo agente de chill de presupuesto y estas cosas pero después tomé en cuenta que no que a ver ya es una nueva era de marvel television o sea de marvel studio en la televisión que va a tener un más presupuesto entonces fui me fui ahora me fue ahora dando un poco la idea y no lo veo más creo que que puede ser algún una buena propuesta que salga mucho más personajes y que se pueda mostrar mejor y quizá puede ser el vehículo para una una de las grandes desembocar una de las grandes de otra otros grandes arcos narrativos que viene ahora del lucem quizá sea yo no sé si en ese momento estará no sé qué que jugará sword en el momento que llegue de esta serie porque quizá puede ser como un star 3 ya que como están en el bueno en el espacio como se vio en la en la película de espalda quizá sea como el extra el star 3 de marvel 3 sacando salvando la parte de los que tienes en la galaxia no sé no sé qué puede qué puede pasar como esta serie y consigo contigo en mi fury va a estar en un seme tanto como samuel y jackson quiera así que esperemos que sea para bastante pues esperemos que así sea y que podamos ver muchos amores de jackson como como nick furia y bueno vamos a seguir con marvel hemos cerrado con esto el capítulo de series pero toca hablar del cine de marvel porque esta semana se ha confirmado finalmente qué es lo que va a pasar con viuda negra estaba ahí pues retrasando la decisión ya estaban sonando algunas campanadas de retrasos pero finalmente se ha confirmado que marvel estudios ha hecho un cambio en sus estrenos y que ha hecho pues básicamente ha retrasado sus próximos tres estrenos ha retrasado vida negra ha retrasado shanxi y ha retrasado eternos eternos y bueno cómo queda la cosa bueno pues la película de viola negra que se iba a estrenar este este próximo octubre noviembre finalmente va a llegar el 7 de mayo del 2021 que era la fecha en la que se iba a estrenar la película de shang chi esta película de shang chi ahora pasa a ser la segunda película de la fase 4 de marvel estudios y se va a estrenar el 9 de julio del 21 y la tercera película que ha cambiado su fecha era eternos que era la segunda película de la fase porque iba a llegar el 12 de febrero pero ahora va a llegar el 5 de noviembre del 21 y si recordáis bien era la antigua fecha que tenía spiderman 3 bueno todavía no tenemos título pero bueno la tercera película en solitario de paul holland como spiderman que se iba a estrenar en esa fecha hasta que se quedó libre la de él el 15 de diciembre del 21 y y bueno pues decidieron moverla para ahí que creo que se iba a estrenar ahí no sé si era la película de avatar puede ser avatar 2 creo que era no recuerdo bien pero bueno creo que era avatar y decidieron ocupar su hueco tenemos ahí un cambio de fechas y de orden bueno esto de cierta forma ya no lo veíamos venir lo estábamos comentando aunque se planteaba la opción de lo del tema disney plus por supuestamente esas cifras de mulan que se supone que eran tan 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 buenas pero pero está claro que que disney no ve claro estrenar una película de marvel en la plataforma de streaming mediante ese acceso premium que se sacaron de la manga yo aunque una noticia muy triste en cierta forma también lo aplaudo lo comparto porque bueno tal es como está la situación creo que es el movimiento más inteligente y que incluso yo haría siendo siendo una distribuidora no sé cómo lo veis vosotros no sé si coincidís bueno dolió pero es justificable la verdad lo malo no las cadenas de cine a todo el mundo que pues necesitan reactivar su economía pero bueno que todo sea un cambio para mejor la verdad de me frustra un poco el estreno de black widow changxi los eternals lo entiendo pero pues la guido pues ya estábamos casi un casi ya menos de un mes de verla y ahora ya está un año retrasada de su fecha de estreno inicial no la verdad la verdad me me peso el día que te digo pero es justificable sí pero pues si va a estar pesado y bastante gordo el calendario de estrenos para 2021 ya agregándole estas tres del UCM a como estaba hace unos meses que platicamos habrá que recapitular ya cuántas películas se estrenan de toda la temática de superhéroes para el próximo año de hecho lo tengo lo tengo pendiente actualizar el calendario de marvel y capasales de cero pasa que como también creo que va a haber cambios porque por ejemplo placada se supone que se va a estrenar en diciembre de del 21 perdiendo en cuenta que el rodaje va a comenzar finales de este año y posiblemente principios del 21 yo también la veo muy difícil que se vaya a estrenar en diciembre y con spiderman tres cuartos de lo mismo está una situación muy similar y yo lo veo muy complicado que vaya a llegar para ese mes si era era un movimiento que se que se veía venir con respecto con lo que hizo bueno ya warner bros con wonder woman 84 lo adelantó es muy triste si como dices diego para los cines sin grandes estrenos aunque bueno aclaro que este año todavía tiene grandes estrenos tiene bueno todavía está wonder woman tiene doom tiene la película no time to die tiene tiene de james bond tiene todavía algunos estrenos pero es muy triste para los cines que sus grandes sus grandes películas sobre los supuestos los busters de verano ese se le han alejado pero era 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 una opción era algo que se veía venir realmente no no ya no queda de otra los estudios no quieren perder dinero y es y es entendible debido a la situación actual yo lo que sí lo comentamos en él lo comentaba en el chat del blog que si vi muy 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 raro que el estudio tiene una fe ciega con a ver no no por nada no una fe ciega con con chanxi que lo pongan en en julio en en la mitad de verano y eternas lo hayan retrasado yo no sé si como que álvaro comentaba que había un orden también y eternas que casi que supuestamente ya está terminada la hayan movido hacia un año de diferencia entonces no entiendo por qué qué cuáles quizá más ver tiene mucha fe en en chanxi que la la pusieron ya antes estaba en mayo al principio del verano y la quieren mantener en el verano y bueno esperemos que sea 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 esperemos que de resultado creo que fue jorge que comentó que que era porque él veía que que los eternos tenía más para merchandising que chanxi pero bueno lo vi bastante aceptarle pero realmente bueno esperemos que sea así hoy que la confianza además sea esté bien puesta yo ahí en ese caso en el caso de chanxi pienso que quieren repetir lo que pues no salió en primer lugar con mulan con la película mulan que pues ya sabemos que tuvo su estreno hace un par de semanas quieren pues que sea un nicho para el mercado asiático más que nada pues recaudar bastante con pues el estreno chanxi pues sigue la estela de estas películas como estas películas coproducidas tengo entendido que está coproducida con china como lo fue megalodón de con jason statan creo que también parte de iron man 3 fue producida como en china y por eso fue producida en mancuerna con para el mercado asiático y con el mercado asiático y haciendo esto bueno chanxi lo tiene todo pues para para pues convertirse en pues para convertirse en símbolo de taquilla más que nada pues representa al país representa pues a todos a todos los países asiáticos más que más que nada pienso yo que bueno si mulan no le salió como querían bueno no le salió como querían él tiene la posibilidad de retomar de corregir ese problema y pues ya que el experimento le salga bien ojalá tenga pues más libertad de lo que se dice que tuvo mulan o lo que se comenta que pues no satisfecho pues al público con el live action de mulan eso bueno yo yo lo entiendo yo lo entiendo y más que nada pues en primero sanchi pues personaje nuevo para el público mainstream la verdad lo tiene todo pues para tener éxito ojalá así lo tenga sin tantos compromisos tanto los compromisos que tuvo que tuvo que tuvo mulan con con aquí y allá ya sabemos que esta película saliendo un poco del tema pues si tuvo bastantes compromisos para con el público para pues ser mostrada en china y pues al final pues no resultó no se resultó también como no resultó también como esperaba si algo que les voy a favor a chanchi como dice diego es como es un personaje bastante nuevo no tiene ese como comentaba ese deber de cumplir como lo era mulan que toda la temática de que si era basada en el poema que si no era basada en la animación que realmente a la gente al público mainstream no le importa mucho lo que quería era algo que supuestamente sea parecido quería mucho quería que fuera más parecido al a la visión animada pero por eso es que quizá la película no no resultó yo la vi y a ver no no es de las grandes live ha hecho yo la vi medio regular cita pero bueno no no está no es una película que tú quitas a la mitad ni nada de eso está entretenida lo que no es al nivel que uno esperaba pero bueno entretenida si está tengo que animarme a verla si pues eso sí pues el experimento le salió bastante caro para mostrarlo disney plus creo que si les hubiera convenido no abrazarse y pues postergarla como postergaron marvel que pues yo pienso yo pienso que pues actualmente quien lleva la cabeza la lanza en películas para walt disney pictures es marvel y por eso pues no se pueden dar el lujo de pues que fracasen en taquillas así es así es coincido 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 que bueno pues ha intentado hacer no mulan era era la perfecta candidata para aprobarlo y y se ha visto que no han cagado lo que pasa que claro también te da un análisis muy muy sesgado por eso no porque precisamente la película también ha tenido una percepción un poco un poco rara y y no puedes valorarlo bien pero bueno la cosa es que no se pueden arriesgar como tú bien dices una película de marvel pues fracase en taquilla y al final pues hay que no puedes optar ni a lo mejor ni por streaming ni estrenar la situación en la que estamos ahora mismo o sea que pues ahí estamos y bueno vamos a rematar lo que es marvel con un rumor que ha salido también esta semana y que coloca al actor más volver en un posible proyecto de marvel estudios tractor pues que vimos en una de las últimas películas de la saga transformers también hemos visto en el tirador que vamos a ver también en la película de uncharted bueno pues parece ser que estaría en potenciales negociaciones con el estudio lo que pasa que no se dice absolutamente nada pero sí que estas conversaciones pues tuvieron lugar hace ya bastantes meses por lo que sería un proyecto que estaría pues ya habría pasado su fase de casting y por eso algunos hasta llegan a señalar a la película de los eternos pero no lo sé no lo sé no sé cómo podría encajar esto ni tampoco termino de ver a este actor en un proyecto de mar o lo que siempre lo he visto personalmente un poco flojo un poco flojo a nivel de a nivel de no de donde que la persona está floja sino floja a nivel de interpretativa no que no me llegaba a transmitir lo suficiente entonces no lo veo aunque si hay quien se lanza para para ponerlo como un night como wonder man o incluso hasta como la cosa no pero bueno no yo no yo no yo no lo veo para ninguno de los otros personajes no sé si queréis comentar algo rápido sobre sobre esto si a mí mark wolver pues coincido un poco contigo la verdad pues he visto sus películas y una que otra no lo he visto mucho pero pues no me viene a la mente qué personaje bueno qué personaje bueno puede estar ahí puede estar ahí puede puede interpretar que pues sí tal vez ven y él tiene el perfil para ser ben green pero para ese personaje me gustaría alguien un poco que el doble a wolver en carisma para ser ese personaje que va a decir lo veo algo flojo no tengo idea quién podría interpretar qué medio lo reporta álvaro es el insider daniel rpk o sea que es un rumor ahí para coger ahí con concierto cuidado daniel richman vamos está ahí ahí son esas cosas que lanza que últimamente yo sí creo que se le está yendo un poco la olla porque está lanzando también unos rumores un tanto descabellado como que íbamos a tener infinitos cameos en la película de flash y también en doctor strange y de multiverse madness no sé hay cosas a ver que pueden llegar a encajar pero también a veces me da la sensación como que que últimamente sus chivatazos hay que tomarlos con cautela hay que tomarlo con cautela hasta que se confiere un poquito más qué información tiene este hombre a nivel de validez mira a mí casualmente debido a que walver está trabajando ahora con holand en un chat me sonó la idea de que voy a estar en mc yo yo estoy en la otra esquina con respecto a ustedes yo soy muy fan de walver realmente tiene un tipo de personaje que lo va repitiendo eso es verdad pero últimamente él se ha él se ha tratado de reinventar ha pasado que en el blog la gente le está dando palo como ustedes le le están dando palo ahora a mí me gusta él ha tratado de hacer comedia y ha tratado de hacer drama con instant family y comedia con las que con dari con will ferrer inclusive tiene una excelentísima con will ferrer que se llama the other guys muy buena la película se recomiendo de adam mckay inclusive sale samuel jason y ben johnson en la película si no han visto quizá si él sus picos actos de actuación fueron en the fighter con bueno él el en el inmenso quien le inscribió c lavor islam el million melissa lio que fue el oscar de primero cast de la primera il noción primero acá de christian bay y de departe con otro elenco espectacular de la con indicator yo como matemos con diyorum son mar t lines que que era esta película fue increíble para ti escocese esas películas se recomiendo quizás acordé lo que le cambie un poco la la versión de que tienen de McWabble, que bueno no solo lo he visto en las Transformers también me gusta mucho a mi Pain and Gain que es de Michael Bay exactamente también me encanta que sale con Dwayne Johnson y Anthony Mackie, pero bueno, realmente pues si, tiene que llamarme la atención así me atrapa el personaje y el trabajo que está haciendo, pero pues creo que hay otros que si se lo llevan se lo llevan completamente dentro de sus películas, por ejemplo, pues está con Dwayne Johnson en esa película y no sé qué personaje podría tener en el UCM, pero es para un proyecto a futuro, un proyecto que ya estaría entre manos y pues ya estaría avanzado, Álvaro, lo que dijo lo que dijo el Daniel RPK pues tampoco se sabe porque son negociaciones de hace unos cuantos meses, entiendo yo que sería para un proyecto futuro que que todavía no se ha rodado porque si no se habría filtrado también una participación de este hombre pues entiendo yo que que algo se habría sabido entonces tiene que ser para futuro y además tiene que ser algo para después de Uncharted porque este hombre está rodando esa película, ¿no? así que eso descartaría por ejemplo todos los fans que se supone que está a puntito de empezar a rodarse pero habrá multitud de posibilidades a futuros proyectos de Marvel yo cuando vi la noticia pensé en Richard pero creo que que sí que tiene casi 49 años y está un poco ya un poco mayor para el personal a mí sí me suena bastante un villano descartable de los que hablan así de esa manera que hablan en el blog o la cosa a mí me porque realmente Ben Green solamente es el principio después de todo es como como Vin Diesel y Groot que es solo en el caso bueno no igual pero bueno parecido porque este tiene supuesto que este habla es más motion capture y boss y creo que Mark Webber lo puede lo puede realizar bastante bien realmente es lo que me suena a mí por ahora este personaje que más para Mark Webber en el caso que sea real espero que sí pero bueno hay que esperar a ver bueno pues pues a ver cómo va la cosa y con eso cerramos Marvel y nos vamos a ir al apartado pues de otras franquicias alejadas de Marvel que ya sabéis que lo dejamos los titulares para el final y comenzamos hablando de la serie The Voice una de las sorpresas de Amazon Prime Video de la temporada pasada y que hace cuestión de semanas a tener su segunda temporada y parece ser que que esta ha tenido tan buena acogida según los datos que da la propia Amazon que se han lanzado a hacer su propio Spin-Off se han sacado de la manga una idea de una serie que extienda el universo de la serie principal y se va a centrar en una universidad americana que es exclusiva para jóvenes superhéroes y evidentemente detrás de esta universidad pues está Boat International que es la empresa que gestiona el tema de los superhéroes en la serie y bueno no no han dicho de momento nada más salvo que se espera que tenga también un planteamiento para mayores de 17 años como tiene la serie principal es decir prácticamente calificación R y de momento no hay fecha de estreno para la serie pero es un movimiento que no todo el mundo ha cogido muy bien porque se está viendo que es una forma como de de extender el chicle ¿no? para sacar otra cosita y un poco repitiendo la fórmula que por ejemplo se está haciendo con The Walking Dead sacando Spin-Off o incluso se quiere hacer con Juego de Tronos es decir con hay una serie que funciona pues bueno vamos a extenderla sacando Spin-Off yo creo que lo mejor que tengo pendiente la segunda temporada solo he visto el primer episodio pero es que me han llegado demasiadas opiniones diciéndome que es excesivamente explícita en comparación con la primera temporada y ya sabéis que soy muy aprehensivo yo y eso de ya lo pasé mal en la primera temporada y a mí no me están pintando muy bien la segunda para que yo me lance a verla así que tengo ahí un pequeño problema que no sé en qué momento me pondré yo yo a verla pero la tengo pendiente no sé si alguna de vosotros la está siguiendo el día estoy esperando a que estén todos los episodios juntos para verla pero por ahí pues ya me comí algunos detalles que bueno no solo espero que la sangre no sea lo único relevante en la nueva temporada que también han estado haciendo algunas críticas bastante graciosas al cine de superhéroes y al género de superhéroes poniendo algunos ejemplos cosas menores cosas menores pero pues hay en cierto momento que las chicas de The Voice hacen una referencia a manera de homenaje paródico como quiera que se le conozcan a la escena con las superheroinas de Marvel en Endgame y también pues eso ya se lo sabe que ya se sabe que parte de los showrunners y productor de esta serie hacen pues alusión visual a las producciones de Zack Snyder de Troll DCU llamándolo así creo que hasta mencionan porque vi varios clip vi algunos clips episodios completos pero pues hacen hacen alusión a todo el caso de Justice League no yo estoy igual que Diego yo sí estoy esperando que salga la temporada para verla sí sí a ver el problema de los spin-offs es muy complicado realmente no sé si ustedes recordarán Frame que para mí bueno es la mejor serie de la historia bueno ya eso para cada cual tiene su serie tuvo un spin-off yo no lo he visto y se llama Joey bueno lo sabrán y que no resultó tras las dos temporadas lo eliminaron no resultó la serie entonces teniendo esa base los spin-offs son muy complicados según en el último tiempo en los últimos años está el spin-off Better Call Saul que es de la excelente serie Breaking Bad que es muy muy bueno he oído y siempre está en los principales premios yo no lo he visto yo cuando salió la primera en el 2015 me dije que no lo iba a ver quizá algún día lo vea porque creo que esto que rompe con esa maldición de los spin-offs que a veces no llegan al público de quienes quizá por desgastar el material original y es el único que yo veo en los últimos años fíjese estamos hablando de Joey que empezó en el 2006 hasta acá bueno hay muchos spin-offs atrás en la televisión americana y bueno en el mundial pero creo que el único que yo recuerdo que sea que haya llegado a buen puerto es ver el Call Saul porque los demás de Walking Dead no sé tienen sus seguidores pero igual no iban a convencer bueno el último lo van a estrenar ahora creo que el viernes que viene y es un poco complicado realmente el tema de los spin-offs yo creo el planteamiento no está mal parece atrayente a priori pero yo hasta que no vea un poquito más no lo voy a no lo voy a meter realmente bueno lo mismo si los spin-offs son complicados creo que aquí esa serie que mencionas de Joey ni se emitió en mi país por obvias razones si mira acá tengo entendido que en el universo de The Voice quiero también coleccionar los cómics hay no solo los Super 7 o los 7 de The Voice existen también existen varios otros equipos que hacen referencia y se mofan de los jóvenes titanes de de los X-Men de la legión de superhéroes de DC y de los cuales a lo largo del universo de The Voice se burlan de hecho la propia serie The Voice tiene sus propios spin-offs uno que otro centrado en Billy Butcher Billy Carnicero y entre otros entre otros personajes los cuales se cuentan sus historias yo pues no veo no le pongo pero no le pongo pero solo que ojalá no se distancie en mucho y tampoco nos caigamos en crossovers metidos con calzador con la serie principal a ver cómo cómo va esto no sé todavía cómo va a encajar y si va a ser por ejemplo ambientada en el mismo tiempo si va a estar ambientada en el tiempo pasado no lo sé no lo sé cómo cómo se está planteando esto entiendo que va a ser a la par que van a ir llevándolas en paralelo y con cruces de personajes por lo menos es lo que yo intentaría aprovechar pero bueno a ver a ver qué quieren hacer y bueno pues dicho esto nos vamos a ir rápidamente al universo Star Wars porque esta semana hemos conocido de un cambio importante en el spin-off centrado en Cassian Andor una de las próximas series de Star Wars que va a llegar a Disney Plus y que tenía como principal responsable al director Tony Gilroy que recordemos fue quien se apó en su momento la película de Rose Wan haciendo esas regrabaciones y también salvó esta serie de Cassian Andor que al parecer estaba a punto de ser cancelada y llegó este hombre y le dio un giro radical al proyecto y se consiguió llevar adelante el hombre estaba implicado en calidad de showrunner y también iba a dirigir varios episodios entre ellos el piloto pero finalmente por cuestiones de esta pandemia en la que estamos pues finalmente Gilroy no puede viajar no se puede desplazar y claro pues no puede llegar a dirigir ningún episodio y se va a encargar de esa de esa labor el director Toby Haines y que no le va a sustituir a nivel de de creativo a nivel de showrunner y demás porque Gilroy va a seguir implicado es decir va a seguir siendo el principal responsable a nivel creativo solo que no puede llegar a dirigir un poco lo que le pasó a John Favreau con The Mandalorian que por cuestiones pues al final no pudo dirigir ninguno de los episodios y bueno pues decir que Toby Haines tiene un histórico en esto de dirigir series destacadas porque ha trabajado en Sherlock ha trabajado en Black Mirror o ha trabajado en Doctor Who así que bueno más o menos el tema lo controla creo que podemos decir tranquilamente que que no han tirado de un mindundo por así decirlo y se han puesto en manos de alguien que tiene su bagaje a nivel profesional bueno es una noticia menor que no creo que tenga un especial impacto en el producto final porque ya sabemos como va todo esto a nivel de serie pero bueno toca decir que tenemos este cambio detrás de las cámaras de la serie y es idea mía o ya este proyecto se está volviendo un poco accidentado en muchas ocasiones que ya recapitulaste que se hacía o no se hacía que pues Tony Hilton tuvo que llegar pero luego pues ya se tuvo que retirar por cuestiones de salud justificables sí pero siento que ya que estaba al igual que Rock One fue bastante accidentado esto también está volviendo a repetirse totalmente yo a veces tengo también la sensación esa de que se está repitiendo la idea está pasando exactamente lo mismo lo que pasa es que claro aquí ya esto se ha juntado pues todo el tema de la pandemia lo que ha hecho que todo se retrasa un más pero pero se está convirtiendo en el proyecto eterno que no se acaba de hacer nunca y al final pierdes interés porque es que no parece que avance es que estoy viendo estoy viendo un reflejo de lo que fue Rock One que además no fue una película que a mí especialmente me encantase de del universo Star Wars sí sí Álvaro pero bueno lo que me refiero creo que deben pues calmar los ánimos con Star Wars y concentrarse en lo que importa porque bueno hace unos meses recuerdo que saltaron todos estos proyectillos que iban que pues estaban teóricamente desarrollo pero pues al momento no va y pues casi en Andor personaje que me gusta porque pues lo interpreta pues mi paisano y tocayo también en Diego Luna pues ahí está y ojalá pues su proyecto no sea tan accidentado no sé cómo decir no me acuerdo en ese momento cuál es la palabra que Rock One la cual pues a diferencia de Justice League se salvó por las regrabaciones pero fue porque tuvieron más que nada premura y alguien con quien dirigirlo y no pues no les valió el proyecto para pues dejarlo mal dejarlo mal parado y pues así es como pues es nada sé que sé que tal vez no te guste a mí la verdad tengo tienes partes que me gustan pero pues no voy a negar que sí la pasé bien con bien con Rock One en el cine bueno pues vamos a cerrar el noticiero antes de comentar así rápidamente que en una de las últimas intervenciones de Giancarlo Expósito al hablar de The Mandalorian ha soltado el pildorazo de que ya se está planteando una temporada 4 todo ocurrió cuando estaban ahí hablando un poco no sé qué no sé cuánto y dice de repente pues que que las temporadas 3 y las temporadas 4 de The Mandalorian va a ser donde vamos a obtener muchas respuestas claro así dicho confirmado oficialmente y anunciado únicamente está la temporada 3 no se sabe nada nueva temporada 4 así que esta es la primera vez que se hace una mención a esto no sabemos si el hombre se ha equivocado o si se le ha escapado antes de tiempo el tema pero bueno estaba claro que también si esta segunda temporada de Mandalorian funciona también como la primera está más que claro que íbamos a tener una cuarta temporada si había una historia detrás que funcionase y sabemos que de hecho el planteamiento es hacer un arco común entre series así que tampoco es que nos coja por sorpresa y bueno nada más de este noticiario se nos ha quedado un programa largo al final entre una cosa y otra porque ya decía que eran noticias que tenían chicha y que había mucho que comentar así que sí Álvaro sí adelante Mark Hamill pues él es el protagonista de Star Wars la verdad pues cumple años como no me voy a extender no me voy a extender mucho pero bueno creo que es una de gracias a su interpretación de Luke Skywalker logró pues marcar un antes y un después dentro de la historia del cine más que nada el cine de blockbuster y aventuras durante los 70 Mark Hamill como sabemos bien pues sí ha estado ligado al personaje de Luke Skywalker y pues va a estar siendo toda la vida afortunadamente lo pudimos ver en la nueva trilogía de Star Wars independientemente que algunos tengan pues sus razones para no gustarle o no pues creo que para mí fue uno de los puntos más altos de los últimos Jedi yo la verdad pues me agrada Mark Hamill porque no solo pues ha estado ligado a Star Wars también como sabemos también ha estado él es un actor de doblaje bastante prolífico y ha estado pues dándole voz a varios personajes aquí y allá y sobre todo también en el universo ese le da voz al Joker en varias series animadas desde 1992 con Batman la serie animada también varias películas incluyendo pues la saga de videojuegos de Arkham Asylum y bueno creo que es su Joker es uno es el mejor adaptado el mejor representado porque pues contiene todas las cuestiones que tiene en el cómic que le faltan a otras interpretaciones de live action en que esté un poco separado por la cuestión de la la cuestión de que es la animación creo que pues hace ha logrado darle un papel esto pues para pues la audiencia en inglés acá en Latinoamérica pues hemos escuchado otro actor con las voces de Joker en el terreno animado sí pero bueno ahí es otro de sus papeles considerable yo pues la verdad Mark Hamill no se tenga una carrera tan prolífica como pues pasó también con Christopher Reeve creo que sí se quedó bastante encasillado con Luke Skywalker pero aún así logró logró superarse también pues ha tenido algunas otras intervenciones ha sido el villano trickster tanto en la serie de Flash de los 90 como en la serie CW de un gran Ghosting ha sido pues este personaje este personaje pues que pues es un villano del superhéroe Flash y pues aceptó pues participar en esta serie y bueno de su de su carrera como actor de doblaje pues ni hablar también bastante considerable así es donde se ha desempeñado más recientemente también lo tuvimos en un papel pequeño en Kingsman en la primera película de Kingsman allá por 2015 pero bueno son sus interpretaciones muy buenas la verdad yo pues sí lo considero muy bueno en lo que cabe aunque pues no lo he visto en muchos roles se nota que Mark Hamill se divierte haciendo lo que hace y pues eso me parece me parece muy bien la verdad me pareció pues justo mencionarlo dentro de nuestro programa que realmente pues sí está muy acorde pues a nuestras temáticas más que nada por pues estar involucrado en estos mundos de ficción que pues sí a lo largo de pues ya sus tantos años cumple 69 años pues ha sido parte de Mark Hamill totalmente yo ya únicamente por el amor hacia lo que es Kyle Walker pues ya tiene un huequecito en mi corazón y porque a ver evidentemente como tú dices por ejemplo con el tema de Joker que también es un personaje que la ha marcado mucho pero bueno eso si no lo ves en versión original pues al fin y al cabo te lo pierdes pero si ha tenido así apariciones en diferentes momentos y no sé si ha comentado también la de Flash sí sí también sí y pero eso que ahí también yo de hecho no me acordaba cuando lo estuve viendo porque cuando apareció en esa época yo sí veía la de la serie de Flash de CW y a mí me sorprendió que reutilizasen al actor para para ese momento no sé me sorprendió que lo recasteasen que no lo recasteasen mejor dicho y que dejasen ese guiño no fue me gustó me gustó bastante pero vamos es cierto que está un poco un poco encasillado que no parece que haya triunfado mucho más allá de apareciones puntuales sí fue un buen homenaje traerlo de vuelta a Flash y ha sido una linda temporada que creo que todavía la gente que seguía las series en su inicio pues es muy querida y creo que hace un gran papel que que te digo me gusta la forma en que pues modula su voz hace esta voz como tétrica cuando cuando imita cuando imita pues personajes burlonesos como el Guasón o como el Tric o inclusive inclusive pues creo que se dobló a él mismo en un segmento de una serie animada que se llama Justice League Action en donde sale él y pues hace un segmento con sus varios personajes aparece aparece en pantalla con el Joker perdón si le dije Guasón es la costumbre con el la costumbre acá en latinoamérica y el Tric dentro de un mismo segmento y pues juegan juegan con eso he visto ese segmento en internet y está muy divertido pero pues aún así que la fuerza te acompañe Marjami ojalá nos duren muchos años con nosotros bueno pues con ese mensaje nos vamos a quedar en este programa en este noticiario 50 como decía al principio nos estamos acercando a ese primer aniversario de esta aventura en formato podcast en la que nos aventuramos el año pasado una maravilla y vamos a darle al coco a ver que se nos puede ocurrir un placer como siempre estar con vosotros contigo contigo Diego contigo Errol para repasar las noticias de la semana y evidente también pues un gracias a todo el mundo que nos estáis escuchando en las diferentes plataformas en las que subimos este podcast y nada más nos seguimos viendo nos seguimos escuchando la semana que viene un saludo adiós bye bye